por fin supercurso de youtube gratuito en youtube de cero a un millón este es un vídeo muy especial porque realmente no es un vídeo es una serie de vídeos va a ser este vídeo que es bastante larguito después uno mañana y después hay un directo de preguntas y respuestas todo esto lo tendrás abajo en la descripción y es un formato diferente es un formato mucho más largo y además no va a tener tanta edición porque es un curso de verdad completo gratuito que creo que puede servir mucho porque esto es una especie como de seminario que yo hice para unas formaciones hacia un tiempito entonces se me ocurrió entonces que ya que estaba esto hecho y luego lo podía mejorar porque le he metido muchas muchas más cosas para hacerlo hoy pues podía regalarlo como celebración del millón de suscriptores entonces esto es un regalo que perfectamente podría ser de pago pero yo quería hacerlo aquí en el canal como agradecimiento y como muestra de un poco la energía que tenemos nosotros al hacer las cosas en el proyecto y de no sé de devolver aunque sentimos que ya recibimos mucho con todo lo que hacemos pero bueno que después de todo el camino que ha habido de rumengo desde el inicio hasta ahora llegar al millón pues hay tantas cosas que bueno compartir todo eso y de manera abierta yo creo que encajaba mucho así que bueno como digo este curso no va a ser como los cursos que yo suelo hacer que está todo súper editado etcétera etcétera esto es mucho más cercano para que no lleve tantísimo tantísimo trabajo porque si no sería imposible hacerlo aquí gratuito por todos los costes que llevaría pero realmente el valor está aquí entonces yo creo que te va a gustar hay más de 160 diapositivas que vas a poder ver y que después puedes descargar es decir que si vas al enlace de abajo vas a poder acceder a todo lo que yo voy a mostrar en pantalla porque esto es con captura de pantalla para que veas todas las diapositivas con toda la información etcétera etcétera y que después puedas ir repasando pero bueno vas a tener siempre en el canal estos vídeos esto es todo lo que yo he sacado en estos años aprendiendo de youtube cada uno como puede no pero bueno poco a poco todos los días pum 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 probando 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 y al final bueno el canal ha llegado de manera bastante seguida y constante desde cero suscriptores a un millón en unos 4 o 5 años entonces súper contento súper agradecido y espero que te sirva mucho esto y que lo disfrutes un montón así que bueno tengo por aquí una chuletilla de cositas para que no se me olvide de nada y después nos pasamos a la presentación pero básicamente es esto lo que te contaba entonces que lo puedes descargar si también que tienes el minutaje de todas las partes todos los bloques y todas las cosas que vamos a ver pues lo puedes dar ahí abajo abajito ves que hay como unas barritas rojas pequeñitas pues ese es el munitaje el munitaje para que puedas acceder a los bloques concretos si quieres repasar alguno en concreto y que para que puedas ver de qué trata este curso y también por supuesto la descripción tienes toda la información y también te dejo enlaces a los vídeos que voy a ir mencionando porque hay muchos vídeos que ya están en el canal de temática youtube y otras cosas de cómo usar tu cámara etcétera incluso cursos gratis que también ya están publicados que abajo te lo dejo todo vale así que ahí lo tienes no me enrollo más yo creo que ya podemos ir a por ello a ver qué más cosas por aquí sí 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 por supuesto habrá cosas que mencionar que no cuente pero así sí claro por supuesto claro que hay muchas más cosas a mencionar de temática youtube de las que yo voy a decir pero esto es el grueso es lo más más importante esto es un regalazo que yo le haría a alguien si viniese a casa y yo lo tuviera que enseñar en un día todo lo que sé de youtube pues esto es básicamente en un día quizá en medio día en un día sería el curso de cómo vivir de youtube pero en medio día sería todo esto así que son un montón de cosas y además he concentrado lo que yo creo que es más 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 potente así que bueno nos metemos directamente en la presentación curso de youtube gratis de cero a un millón de suscriptores celebración millón de suscriptores en el canal rbg escuela porque revés revés escuela bueno pues porque puede que no hayas visto que ha habido un cambio si hemos aprovechado el millón y hemos cambiado de rumen go a rbg escuela este es un pequeñito para antes antes de empezar pero quería comentártelo porque desde hace un montón de tiempo el nombre rumen go nos daba problemas yo no puse este nombre mira de hecho tenemos aquí una lista de cosas de por qué lo he escrito todo esto porque yo este nombre esto es temática del curso que vamos a ver pero yo este nombre no lo puse pensando en que esto iba a crecer que iba a ser algo grande que iba a ser una escuela que iba a haber 12 personas trabajando más algunos freelance que iba a haber casi 100.000 alumnos para nada de hecho te digo aquí muchos ya lo saben pero muchos no te digo aquí qué significa rumen go y por qué lo puse es el punto 5 de la diapositiva y es que yo como me llamo rubén rubén no run ben rubén pues mi nick no podía poner rubén en internet cuando empezó todo el tema de internet siempre ponía la n de run ben entonces mi nick en las cosas online en internet del mundo internet era rubén y luego cuando puse el canal dije bueno pues aquí voy a poner pues un vídeo que he hecho con la gh2 o yo que sé lo que se me ocurra entonces como mis cosas mis cosas pero de lo que subo a internet entonces cuo es país o tierra en chino porque yo estudié un tiempo chino me defiendo más o menos en chino entonces me gustó mucho llamarle como el país o la tierra de millón digital y eso es rumen go pero qué ocurre por eso es importante el tema de los nombres de todo lo que pones hay una n te has fijado lo que he dicho run ben mucha gente seguramente ahora mismo estará descubriendo que esto tiene una n después de años no entonces qué ocurre que esto nos da un montón de problemas porque mucha gente no sabía cómo se pronunciaba cómo se decía cómo se escribía muchos se dejaban la n entonces qué ocurre que escribían un email a info arroba rubén guo entonces como le faltaba la n pues no llegaba después mucha gente decía rubén guo rubén guo rubén guo cada uno le llamaba de una manera entonces era un caos entonces el nombre es importante el nombre de tu canal y de tu proyecto es importante pero no tanto es decir no por poner bueno depende hay veces que solamente por el nombre si has visto la película está de el fundador que es del tema de mcdonald's y más venga te dejo abajo enlace aunque sabes que una cosita que te voy contando poner enlaces externos a youtube a youtube no le gusta luego lo veremos es decir poner enlaces a cosas que te sacan de youtube a youtube no le gusta pero bueno lo voy a poner abajo porque realmente este vídeo es para dar y para el que lo quiera y si lo quieres compartir con todos tus amigos pues genial y así conseguimos que esto funcione no entonces él mismo lo dice al final de la película dice que realmente realmente es el nombre es el nombre lo que diferenciaba mcdonald's de otras empresas otros proyectos de comida rápida bueno no sé si es solamente el nombre pero muchas veces sí que tiene ese peso entonces realmente rumen guo pues como que no encajaba tanto la escuela ya merece otro nombre y entonces entonces además estamos creando un montón de contenidos súper súper potentes los cursos completos de fotografía de cera pro de videografía cera pro todos los cursos de fundamentos que es como una base fundamental teórica brutal todos los demás cursos los demás profesores es como que ya no encajaba que fuese run ben rubén es decir que fuese como yo como algo personal como sólo una persona es que no es ya una persona y encima era como poco serio no entonces por eso pasamos a rbg escuela que ya realmente bueno aquí lo ves en mi sudadera rbg estaba por todas partes y era como la transición natural así que hay gente que se puede confundir a veces con rgb porque las luces rgb está todo como muy siempre relacionado con el tema audiovisual pero bueno yo creo que realmente es algo pequeñito y no importa tanto y sin embargo tiene mucho mejor mucha mejor apariencia es decir rbg escuela suena mucho mejor y ya prácticamente de todo el rato nos referíamos a esto entonces el equipo rbg rbg escuela y además entra en consonancia que esto es importante tema branding con bueno rbg podcast que puede que lo hayas visto ya que es este simbolito de aquí rbg podcast esto que va a venir dentro de poquito pero todavía no digo nada porque todavía tenemos que terminar los masters para poder estar menos saturados porque estamos hasta arriba de trabajo desde hace ya mucho tiempo entonces después vendrá esto que será que será y luego bueno woplus que ya sabes que es como la escuela completa donde están los dos masters de fotografía y de vídeo y el de marca personal no es la escuela completa entonces bueno que eso es eso es lo que ha cambiado así que no me enrollo más simplemente para que lo sepas porque es un mensaje importante y que también tiene sentido comentarlo aquí porque el tema del nombre del naming y todas estas cosas para un proyecto es es importante de hecho vamos a ver aquí una parte de cómo poner nombre no hay unas indicaciones básicas entonces primero es muy importante el bloque 1 saber qué es youtube y pongo esta diapositiva aquí que sale como en otro email uy en otro email en otro idioma porque muchos sabemos entre comillas lo que es youtube pero como a nivel usuario a nivel a nivel consumidor pero realmente a nivel global y a nivel implicación en lo que tiene en cuanto a socialmente en cuanto a proyectos en cuanto a todo esto muchas veces no sabemos realmente qué es youtube y el calado que tiene y por eso me parece importante primero saber realmente qué es hoy youtube y por qué es una plataforma con un potencial enorme y por qué respecto a otras plataformas trae muchísimas ventajas a otras redes sociales etcétera es crucial saber esto no entonces vamos a la siguiente muy importante esto súper importante y diferenciador youtube es el segundo motor de búsqueda más usado del mundo y esto es crucial es decir el primer motor de búsqueda es google y luego youtube que youtube es de google es decir es propiedad lo compró no entonces cualquier persona que quiera comprar algo sobre todo hoy día más que nunca cuando quiera ir a encontrar eso que está buscando va a ir o primero a google o segundo a youtube a ver si hay un vídeo eso es brutal porque quiere decir que hay miles de millones de personas entrando a youtube constantemente y tú cuando creas un proyecto quieres ir donde está la gente entonces dónde está la gente pues hay miles de millones en youtube de hecho más del 80 por ciento del tráfico en internet es vídeo como ves aquí más del 80 por ciento del tráfico en internet es vídeo es decir que más y más y esto va creciendo porque bueno nosotros son datos de 2021 todo esto que te voy a mostrar pero bueno son datos cercanos pero cada vez va creciendo más preferimos ver un vídeo antes que cualquier otra cosa porque el vídeo es mucho más efectivo a la hora de transmitir información por ejemplo ya también al transmitirte esto cuando me estás viendo a mí ves los gestos ves la entonación me ves a mí ves las luces ves los esquemas ves todo las fotos con todo eso se transmite mucha más información entonces por eso el vídeo es tan 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 potente después youtube es una plataforma donde puedes encontrar de todo de todo de todo de todo ya lo sabrás no pero eso es importante porque quiere decir que tiene cabida para todo para lo tuyo también para tu proyecto también pero bueno vamos a ver muchas cositas sobre esto entonces bueno aquí puedes ver música muchísimos escuchamos música aquí música ambiental etcétera incluso yo a veces me pongo una especie como de situaciones ambientales por ejemplo una casa súper bonita como antigua con una chimenea y es de noche y está lloviendo y es como un ambiente o una hoguera bueno pues es relajante y sirve y tiene musiquita de fondo y bueno entonces música entrevistas blogs reviews tutoriales miles de cosas miles y miles de cosas entonces youtube da cabida un montón de cosas por ejemplo a este canal que rumengo que bueno ya no es rumengo ese reje escuela pero todo esto lo estoy preparando justo antes de todos estos cambios entonces una escuela audiovisual de fotografía y vídeo da cabida para eso y todo empezó hace un montón de tiempo luego te contaré más con un vídeo sobre cómo construir un kit de iluminación es decir muy importante a veces a mí me encanta preguntar a las personas cómo empezaron algo por qué empezaron en eso cómo funcionó todo al inicio no para saber cuáles son las semillas que germinaron después y eso es lo que germinó un tutorial dando las gracias a youtube por lo que me había enseñado yo creé este kit de iluminación a base de otros tutoriales yo lo traje aquí gratis a youtube en español como agradecimiento porque yo lo aprendí en inglés y no todo está en español entonces todo esto un canal de youtube puede dar cabida a una escuela audiovisual súper completa como la que es hoy día rbg escuela ya no es rumengo es que todo esto lo estoy grabando antes ahora ya cuando entres verás rbg escuela pero bueno donde tenemos más de 300 horas de formación decenas de profesores 12 personas más varios freelance en el equipo trabajando es decir youtube puede ser esto aquí puedes ver todo el equipo que estamos ahora trabajando más como digo algunos freelance que depende de la carga que tenemos pues necesitamos más ayuda temporal o no todas estas personas que ya tienes este vídeo este es un vídeo te lo dejo abajo en la descripción sobre el equipo un documental para que conozcas a cada uno y qué papeles desempeñan y por qué hay todas estas personas en un canal bueno súper interesante esto continuamos pero youtube también puede ser que seguro que lo estás pensando algo que quizá no es tan positivo tan bonito o si depende puede ser pues eso una web si entras aquí por ejemplo en es por en explorar o en tendencias o demás donde encuentras cosas a veces banales pues por ejemplo tema de retos que bueno son detenidos pero ya está o tema de cosas súper no sé que dices para qué estoy viendo esto he pasado una hora viendo cosas que me han enganchado pero no me siento mal como cuando veías la tele antes no cuántas personas resonan con esto porque a mí me pasaba yo dejé de ver la tele porque la veía un rato y pusieran lo que pusieran yo que estoy haciendo si es que no me gusta nada me siento fatal he perdido el tiempo no me gusta nada perder el tiempo no me ha aportado nada no no estoy diferente ahora después de ver la tele a antes de verla pues con youtube está pasando un poquito lo mismo entonces las tendencias cambian es youtube la nueva televisión sobre esto hay un vídeo en el canal te lo dejo todo abajo para que puedas ver esta serie de vídeos sobre temática youtube te los voy a dejar todos enlazados para que puedas ver todos juntos entonces están cambiando las tendencias puede que sí sobre esto te voy a contar más a lo largo de este curso puede que estén cambiando las tendencias pero más que echar la culpa a youtube te voy dando aquí un spoiler yo creo que la clave es que nuestro comportamiento en las redes sociales ha cambiado mucho así que es verdad que los algoritmos han cambiado también está claro pero nuestro comportamiento y lo que nosotros demandamos a las redes y el feedback que le damos al algoritmo de las redes ha cambiado mucho y yo creo que más que plantearse a uno mismo como víctima es mejor tomar la responsabilidad y pues eso subirse al toro como se dice no como se dice subirse al toro no no se dice eso entonces sobre todo esta temática como digo hay cuatro vídeos uno que puedes ver que se llama porque ya no tengo visitas después el descubierto algo gordo descubierto algo más gordo y cómo empezar en youtube en 2021 y todo esto también te hablo porque el canal está desmonetizado etcétera etcétera el de cómo empezar en 2021 en youtube es un podcast bastante potente que ha funcionado tiene 20 y pico mil visitas y es del canal rbg podcast entonces para que veas que ha gustado mucho porque es un canal pequeñito y sin embargo tiene el doble de visitas de que de suscriptores pero bueno está aún hay una cosa clara youtube sea lo más bonito que nos gusta todos o sea lo más un poco así que no nos gusta tanto está en todas partes o sea está en todo el mundo es por decirlo así omnipresente en todos los países bueno salvo china etcétera que ya sabemos que tienen un tema de restricciones etcétera etcétera pues bueno está en todas partes y nos tiene a todos comunicados es decir todos podemos no te ha pasado que yo por ejemplo no tenía contacto con nadie ni con nada de otros países por ejemplo de latinoamérica no conocía nada y sin embargo hoy día no se te has fijado que incluso personas españolas adoptan vocablos latinoamericanos y viceversa estamos con mucho más conectados y eso me gusta porque es como que nos sentimos más cerca no más más hermanos y eso me gusta mucho yo tenía un montón de conexiones con gente de allí así que nos conecta a todos todos estamos en las redes sociales esto es clave porque pues porque si tú quieres llegar a la gente debes ir a donde está la gente donde está la gente todos los días un montón de horas al día en las redes sociales y esto es crucial conocerlo porque muchas veces o elegimos la red social inadecuada o creamos algo pero no vamos a dónde está la gente entonces todas las personas están redes sociales y esto es crucial saberlo para a la hora de crear tu proyecto no pero youtube es diferente porque es diferente pues porque no es una plataforma de lo efímero como otras redes sociales es decir instagram etc luego lo vemos un poquito más pero youtube no es sí que tiene tendencias por supuesto de hecho una de las pestañas es tendencias pero no es una plataforma donde sólo impera lo temporal la tendencia sino que tiene cosas que funcionan evergreen porque pues porque tiene una barrita de búsqueda bueno ahora te enseño un poquito más y podemos hacer seo como ya han dicho muchos en youtube es decir podemos posicionarnos por encima de otros en búsquedas pero bueno tema algoritmos posicionamiento crecimiento etc luego va a haber un bloque que hablamos de ello porque hay bloques de todo ya verás que vamos a tratar todo es un curso muy muy potente ya llevamos cuánto 17 minutos y acabamos de empezar bueno va a durar va a durar este curso entonces quiere decir que a ver si viene por aquí yo tenía una no tengo por aquí bueno no pasa nada quiere decir que nuestro contenido puede funcionar evergreen es decir quiere decir es decir quiere decir que nosotros podemos subir contenidos que están años funcionando por ejemplo los vídeos de 10 primeros pasos que hay en el canal luego te hablo más de ellos por ejemplo el de photoshop tiene 2,7 millones de visitas y todos los meses tiene decenas de millones y decenas de miles de visitas decenas de miles de visitas y es un vídeo que subí hace ya varios años entonces esto cambia radicalmente la situación respecto a otras plataformas y además como hay un motor de búsqueda tú puedes posicionarte para que aparezcas primero en esas búsquedas entonces youtube hoy por resumir un poquito es el segundo motor de búsqueda más usado del mundo 2,2 2300 millones de usuarios al mes lo usan 2300 millones de usuarios al mes sabes que somos 8000 millones no en el planeta 2300 millones de usuarios al mes o sea es una locura después el 79 por ciento de los usuarios de internet tiene una cuenta en youtube es decir que casi el 80 por ciento de las personas que están en youtube tienen una de las personas que están en internet tienen una cuenta en youtube bueno brutal cada día se ven mil millones de horas de vídeos mil millones de horas de vídeos se ven al día sea una locura cada día se ven hoy es lo mismo no vamos a repetir lo mismo ya lo he dicho el 62 por ciento de los negocios tiene un canal o sea que la gran mayoría de negocios tienen un canal pero poco a poco seguro que esto va subiendo porque es brutal los beneficios que te da y de ello vamos a hablar aquí cada día se suben 7 mil 720 mil horas de vídeo bueno brutal no todo lo que tiene youtube hoy día es decir es un lugar brutal para compartir lo que tú hagas sea lo que sea brutal y el que no esté utilizando esta herramienta se lo está perdiendo bueno puede que haya proyectos en donde encaja más otra red social esto por supuesto pero en la gran mayoría de casos youtube encaja y podría ser una herramienta brutal seas lo que seas youtuber o bueno lo que sea fotógrafo videógrafo tienes un proyecto lo que sea no te puede servir entonces un dilema que hablábamos de ello en un tutorial pasado no hace muy poquito merece la pena youtube hoy día depende pero la respuesta en general es un sí rotundo pero rotundísimo hay muchísima más gente ahora intentando triunfar eso es cierto es decir hay muchísima gente tratando de destacar pero también hay muchísima más gente consumiendo contenido hay muchísima más gente de espectador pero hoy es mucho más democrático en el sentido de que por ejemplo da igual que hayamos llegado a un millón de suscriptores realmente da igual lo que importan son otras métricas a la hora de saber cómo está el canal en cuanto a salud es decir el tema de engagement el tema de visitas por vídeo etcétera etcétera eso realmente es mucho más importante porque cada vez más a youtube le da igual los suscriptores lo que le importa es cómo funciona cada vídeo de manera independiente esto lo contábamos ya entonces no me repito mucho iremos hablando de ello más adelante pero realmente esto lo hace mucho más democrático porque si no querría decir que las personas que tienen un millón de suscriptores o 10 millones de suscriptores serían abusones no porque siempre por ser más grandes tiene más visitas pero habrá visto canales con 1 2 3 millones de visitas de suscriptores que tienen a veces mil dos mil visitas muy pocas entonces eso sería imposible si youtube no tomara todo esto así es decir si youtube realmente lo que premiara fuese el tamaño del canal pero lo que premia es cómo funciona cada vídeo y si no funciona te lo entierra hablaremos más de esto pero yo hay vídeos que son un día de 10 es decir están en el último puesto y por tanto pues se quedan en poquísimas visitas muy pocas quizá un 1 por ciento del tamaño del canal en visitas o sea muy poco conlleva mucho trabajo intenso y durante mucho tiempo esto es verdad es decir sí que es verdad que hay gente que tiene una idea por ejemplo beluga puedes analizar su canal es muy extraño a mí no me gusta pero bueno dijo que iba a tener un crecimiento brutal exponencial porque había dado conciertos ciertas claves en cuanto a retención en cuanto a tiempo de sesión y que iba a explotar bueno pues ha sido el canal con mayor crecimiento y más rápido de la historia de youtube si no me equivoco porque eso es lo que dicen de sus datos pero bueno hay gente que dice no pero el canal tal bueno en fin que ha crecido millones súper rápido pero lo normal no es eso lo normal es que lleve mucho trabajo intenso durante mucho tiempo entonces tienes que saber si esto te merece la pena hay personas que no están dispuestas a hacer esto entonces no te comas la cabeza no hace falta es como construir una casa tú te construirías con tus manos una casa bueno pues puede que sí puede que no puede que no tengas el tiempo pueden que no quieras dedicar el tiempo entonces no te plantees esto no te comas la cabeza pensando que hay que querría construir mi casa querría construir mi casa pero no la construiría con mis manos pero entonces no te puedo construirla entonces no te líes si tienes el tiempo y las ganas y ves que es tu camino que te encanta construir cosas youtube puede ser para ti y puede merecer la pena pero si no pues es eso es muy probable que te lleve muchísimo tiempo y muchísima energía potencia una parte positiva cualquier proyecto que tengas está claro lo hemos hablado no no me repito pero hoy día hay más facilidades que nunca por ejemplo este curso yo siempre hago las cosas que a mí me habría encantado tener cuando empecé imagínate que yo cuando hubiera empezado en youtube hubiera tenido este curso donde vamos a ver todo o sea sería una locura entonces hoy tienes esto gratis aquí lo estás viendo y luego tienes otras formaciones por ejemplo la escuela que tenemos rbg escuela con todos los cursos los masters es brutal tener al alcance eso no y eso antes no era posible no lo había entonces hoy hay muchas más facilidades y encima tenemos en nuestra mano un teléfono móvil un teléfono como este que te permite hacer todo formarte viendo este curso grabarte viendo si quieres los cursos de cómo grabarte con el móvil etcétera si quieres iluminación etcétera pero bueno grabarte editarlo publicarlo y hacer difusión todo en tu mano o sea eso es brutal antes no lo había y muchas veces no lo valoramos no como digo no es para todo el mundo el punto 7 hay gran sacrificio entonces bueno cuidadillo puede llegar a ser absorbente y volverte adicto por supuestísimo eso es una parte que hay que bueno luego lo vamos a ver en otro bloque pero es una parte que hay que tener en cuenta porque hay muchas personas que entran con el propósito inadecuado es lo que yo opino luego lo veremos es algo que yo opino personalmente entonces al final se acaba convirtiendo en una adicción en una manera de tratar de resolver o de satisfacer ciertas insatisfacciones entonces si no se consigue pues te vuelve adicto o si se consigue pues puede que te canses y que vuelvas a deprimirte o lo que sea no entonces después es complicado lidiar con las reglas del juego muy importante hoy día es más complicado entre comillas conseguir muchas visitas porque como digo el algoritmo es mucho más exigente esto lo contaba en el vídeo anterior lo vamos a ver aquí todo pero antes yo cuando tenía 200.000 suscriptores incluso menos subía un vídeo y al día siguiente tenía sí o sí incluso con 100.000 ciento y pico mil suscriptores al día siguiente tenía 30.000 visitas sí o sí fuese lo que fuese sin embargo ahora hacemos un vídeo súper potente muy bien hecho bueno súper potente claro para mí donde regalamos un mapa fotográfico enseño cómo utilizarlo con cientos de cientos de lugares gratuitos fotografiables en españa y tiene poquísimas visitas poquísimas entonces ese tipo de vídeo con ese material con ese regalo con ese valor me habría costado muchísimo más antes y habría funcionado brutal pero hoy no entonces bueno que sepas que estas cosas pasan entonces hay que aprender muy 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 bien esto importante hoy día hay que aprender muy muy bien cuáles son las reglas del juego para hacerlo con cabeza si no puede que estés subiendo cientos de vídeos y no funciona entonces muy importante formarse porque ya no es como lo vamos a ver después un océano azul sino que es un océano rojo en cierto sentido en otro sentido siempre hay océanos azules en youtube por tanto debe saber cómo funciona las reglas del juego porque si no puede que estés perdiendo el tiempo después por tanto puede cambiar tu vida si lo haces bien si le dedicas lo que tienes que dedicarle y cambiar la vida de la gente a tu alrededor y de la de tus espectadores por ejemplo muchísima gente dice no sólo con este canal sino con el sendero dice no sabes lo que ayudan estos vídeos dice sin si supieras lo que ayudas no dejarías de subirlos me dice alguno en el sendero pero claro no conocen que es que estamos hasta arriba de trabajo en esta época por mil cosas entonces poco a poco aún así vamos subiendo subiendo vídeos al sendero y funciona muy bien ahí te contaré más cosas de ese otro canal porque que sepas que no sólo está este canal está este canal con un millón de suscriptores se reveja escuela pero también está el sendero que tiene más de un cuarto de millón de suscriptores entonces he replicado resultados por tanto lo que voy a enseñar aquí podríamos decir que lo sé con conocimiento de causa no vale nos metemos en el bloque dos y llevamos 25 minutos madre mía y vamos a tratar 8 bloques aquí así que bueno vamos con calma el dilema de las redes bebemos agua porque si no muy importante primero esto va a ser como un pequeñito paréntesis porque hoy día creo que el tema de las redes sociales está muy candente yo creo que va a ir cambiando va a ir modificándose hacia mantener un poquito más el equilibrio porque sí que es verdad que en muchas áreas está creando muchísimo desequilibrio en muchas áreas es una herramienta potentísima para mí mismo por ejemplo para romengo no para el revés escuela es crucial las redes porque si no no podríamos estar creando esto esto mismo y llegando a tantas personas pero también tiene la parte oscura no entonces hay un podcast en el que hable en rbg podcast de todo esto te lo dejo abajo para que lo veas porque ahí analizo muy en detalle también me gusta hacer este curso de youtube gratis porque puedo enlazar a muchos materiales que ya hay gratuitos y al final vas a tener horas y horas para seguir aprendiendo no entonces ahí lo cuento que parece que está viendo como un poco de locura sale tweets tiktok que está creciendo mucha que sea tiktok los ríos instagram pero instagram luego las fotos no funcionan pero facebook está muerto pero no pero youtube cambia pero de repente los shorts ya no hay visitas y la gente se va bueno es como un poco locura entonces ahí te lo cuento un poquito y sobre todo plantea esta pregunta que aparece aquí locura o tu mejor herramienta bueno pues creo que las redes sociales hoy día pueden ser o yo creo que son en la mayoría de casos un arma de doble filo a qué me refiero con esto pues lo que digo puede ser un trampolín brutal o puede ser un agujero negro de tiempo y de energía tienes que elegirlas muy bien la clave es elegir muy bien a qué red social le vas a dedicar energía yo te cuento luego te contaré más pero la gran 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 mayoría de energía la dedicamos a youtube porque nos lleva un montón a hacer todos los contenidos mucho cada vídeo puede llevar una semana de trabajo y subimos cada semana en general últimamente con todo lo que estamos construyendo la escuela no da tiempo no pero casi todas las semanas hay vídeo lleva mucho mucha energía y sin embargo ese vídeo si funciona bien puede estar años funcionando en otras redes sociales no tú subes un post a instagram y a los tres días ya no lo ve nadie a lo mejor alguien que vaya por tu vida y buscando entonces mucho cuidado también a la hora de consumir porque sabes que las redes sociales analizan todo lo que hacemos en las redes todo y por tanto lo único que quieren conseguir es que estés dentro de la plataforma que no te vayas es decir el cometido que tienen hoy día es engancharte yo creo o por lo menos espero que esto vaya cambiando porque hay mucha gente que se está cansando pero bueno la clave 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 súper importante es que tanto como creadores como consumidores debemos elegir no dejarnos llevar a qué me refiero con esto pues que como consumidores si vas a la página de inicio y simplemente consumes lo que te recomiendan entonces te dejas llevar por la corriente y puede que acabes en sitios súper densos no viendo cosas que no te aportan nada que sólo te confunden sólo te meten más abajo en ese agujero de tiempo hay una tos entonces muy importante que tú elijas que si estás suscrito a algunos canales es por algo entonces que vayas a tu feed de suscripciones y que cures el algoritmo esto lo veremos después pero que cures tu algoritmo es decir que le digas a las recomendaciones que no te gustan no me recomiendes esto o no me gusta este canal no me recomiendes este canal todas estas cosas y que tú elijas qué es lo que estás consumiendo esto me parece fundamental y después a la hora de crear contenido lo mismo sí que es verdad que hay contenidos que funcionan mucho mejor que otros y que lo vamos comprobando todos pero elige que eso no te deje llevarte por la corriente no entonces muy importante en cuanto a las redes con todo el revoloteo que digo que está viendo que elijas tu escenario adecuado esto es fundamental ya digo que lo comenté en el podcast youtube a mí me parece como una biblioteca pero en la que hay un poquito de todo no sólo no sólo libros pero es como una especie formato biblioteca porque tú vas y tienes cantidad de contenidos cantidad de libros que puedes buscar que puedes filtrar que puedes mil cosas no y puedes encontrar todos los contenidos que se te ocurran con una biblioteca pero por ejemplo twitch no es eso tú entras al escenario twitch y hay lo que hay en el momento pero ya sabes que a las dos semanas se borra y lo que ya está subido es decir lo que no está en directo en general no funciona mucho nadie lo ve entonces sólo funciona lo que está ocurriendo en el momento entonces podría ser como un bar donde hacen teatro improvisación entonces tú sabes que vas allí y ves algo que está ocurriendo en el momento y ya está por tanto si tu contenido no encaja en ese formato mucho cuidado con dedicarle energía a esas plataformas porque yo por ejemplo lo que hacemos en el rpg escuela si estamos creando tutoriales que son un valor como muy trabajado y que puede servir a un montón de gente durante mucho tiempo para que lo vamos a subir en una plataforma que solo de directos no tiene sentido no ahí encajaría otro tipo de contenido que puede ser algo totalmente efímero que no hace falta que esté nadie buscaría eso por ejemplo algo que nadie lo buscaría en un motor de búsqueda esa es la diferencia y lo mismo en instagram que son las facebook etc las plataformas de lo efímero quién va a ver un tweet tuyo de hace dos años es raro alguien que lo busque en concreto pero quién lo va a ver no va a tener ya visitas no sin embargo youtube es con una biblioteca mucha gente va a una biblioteca a buscar libros de hace cuantos años 200 300 10 1 entonces youtube es ese formato no entonces esta es la palabra a la que me refería con el tema youtube que esto es lo que caracteriza por eso todo este análisis de las redes sociales la palabra evergreen que es siempre verde es decir que en youtube tú puedes compartir cosas que están siempre funcionando siempre durante años por ejemplo ya digo el vídeo de photoshop de 10 primeros pasos para empezar con photoshop me parece que es del 2017 si no me equivoco 2017 o 18 no 17 yo creo y sin embargo hoy día sigue teniendo decenas de miles de visitas al mes o sea es una locura aprovechate de eso y es clave es fundamental conocer esto no ahora depende del tipo de contenido que hagas a lo mejor hay contenido que haces que no es buscable no no es encontrable entonces no va a tener más visitas a lo largo de los años o si depende vale venga pasamos al bloque 3 propósito para mí esto es fundamental cuando ya sabemos qué es youtube aquí nos estamos enfrentando enfrentando y después cuál es el panorama de redes sociales y por qué merecería la pena youtube a mí me parece eso fundamental porque si no es que vamos sin pollo sin cabeza o sea como pollo sin cabeza no corriendo de un sitio para otro haciendo mil cosas pero que unas funcionan otras no no sabemos por qué hacemos esto bueno me parece fundamental tener unas bases sólidas porque es que luego eres mucho más eficiente entonces respecto a propósito me parece fundamental que sepas por qué quieres empezar tu canal cuál es tu propósito cuáles en todas las cosas que estás haciendo o que quieres hacer en tu canal y si están alineadas con tu propósito por qué pues porque el por qué lo vertebra todo es decir cuando algo no funcione cuando algo funcione cuando te canses cuando te haga feliz cuando realmente ahí vas a ver te vas a preguntar el por qué hacías todo esto y si lo hacías por un por qué alineado realmente con una parte más profunda tuya entonces como que te vas a sentir mucho mejor porque todo está alineado cuando lo has hecho el por qué de tu proyecto es con una parte más densa que puede ser ahora lo veremos pero solamente porque quería más dinero que no pasa nada no es nada negativo pero no es tan profundo o sea el dinero es algo muy superficial que es una herramienta y la tienes y ya está pero no es algo profundo como por ejemplo contribuir al sociedad o sentirte feliz no es tan profundo y no es tan sencillo realmente sin el dinero cuando llegas a un punto no es tan complejo de aunque sí que tiene sus complejidades pero no es tan complejo entonces si es por eso lo vas a conseguir y luego que luego ya te da igual no tienes motivación para seguir haciéndolo o si es para ser famoso o ser reconocido o si es porque tienes vacíos bueno pues todo ese por qué realmente te va a impulsar al inicio pero si luego no transmutas a otro por qué entonces o te va a quemar porque no lo consigues o ya lo consigues pero ves que te sientes igual que sigues queriendo más dinero o más atención o más lo que sea o que te enfadas si no lo consigues o si te dicen que lo que haces está mal entonces para mí es fundamental el por qué y lo vertebra todo para mí en rumengo cuál es el por qué porque empezó todo pues simplemente por aportar y eso es lo que siempre ha vertebrado todo y que estoy haciendo en esta celebración de un millón pues en vez de un millón diciendo un vídeo como es en mi cabeza en general va a mil cosas tengo como mil ideas y en los vídeos cuando me confundo repito la frase en los tutoriales pero aquí pues es tal cual entonces yo en general suelo meter muchas palabras ahí que porque estoy pensando en varias cosas a la vez y eso no debería ser venga vamos a bajar un poquito el ritmo bueno pues eso que estoy haciendo en este vídeo de celebración de un millón aportar yo dije que es lo que ha llevado este canal hasta el millón aportar desde el inicio qué es lo que vamos a hacer en la celebración en vez de salir gracias no sé qué sorteo que también está bien digo no no vamos a hacer lo que he hecho desde el inicio hasta ahora aportar pero ahora a tope con un curso gratis sobre cómo hemos llegado hasta aquí a mí me parecía súper coherente la coherencia es una cosa fundamental en un proyecto y en la vida misma entonces por qué el por qué de esto de este canal de este proyecto fue aportar pues porque como digo todo empezó con este vídeo de aquí de la derecha que es el kit de iluminación por 30 euros todo empezó realmente con eso hay vídeos anteriores pero bueno eran un poquito pruebas y algunos sí que eran tutoriales pero este es el que lo desató todo y como digo era simplemente dar gracias a la comunidad yo dije bueno jolín es que haber aprendido tanto y estoy trabajando de videógrafo y de fotógrafo con las cosas que estoy aprendiendo en youtube y he conseguido construirme este kit de iluminación gracias a youtube jolín pues tendré que devolver el favor no sea que circulen a la energía entonces por eso hice ese vídeo entonces el motor de rumen wo ahora el revés escuela siempre ha sido aportar el máximo posible siempre entonces ese era el por qué y si lo tienes en mente siempre siempre hay que volver a las bases a los principios fundamentales de las cosas como decía mi maestro de karate pues eso volver a las bases volver al por qué es súper sano y es fundamental tenerlo claro mucha gente es que ni siquiera sabe por qué está haciendo lo que hace igual le satisface pues que le conocen que es conocido que es famosito que parece que es más importante que le dicen cosas bonitas que le dan likes que gana dinero sí pero que eso es superficial que eso que está eso es súper importante y es imprescindible pero que eso es la superficie que hay mucho más por debajo que es lo que realmente hace que un proyecto florezca o no o que puedas estar años haciéndolo entonces como digo todo vino aquí de dar gracias entonces bueno cada uno tiene el suyo pero para mí vino de aquí por eso pues sigo dándolas ahora gracias y mi manera de llevarlo a la práctica es hacer este curso gratuito aquí bueno hay más cosas también los mega cursos y masters y todo que están a precios asequibles jolín pues ojalá sabes ojalá hubiera tenido yo eso a esos precios bueno en youtube más que en otro sitio incluso por algoritmo el propósito cambia radicalmente el funcionamiento bueno no me enrollo más ya he hablado de ello pero cambia radicalmente la energía con la que hacen las cosas las decisiones grandes y micro decisiones que tomas cambia todo según el propósito y la gente lo nota o sea si el único propósito es ganar dinero la gente lo nota y no pasa nada si no es malo ganar dinero pero cuando sólo quieres ganar dinero la gente no porque no le gusta a la gente es una relación reacción muy normal puede ser por envidias porque ellos querrían estar ganando ese dinero pero también pueden ser puede ser porque ellos se están dando cuenta de que esa persona sólo quiere ganar dinero entonces sólo quiere para él o ella algo no quiere es como que no tiene tanto en mente el bien de los demás evidentemente primero tiene que creas un sistema para generar ingresos porque si no no puedes sostenerlo yo siempre lo digo es súper importante y no hay que tener bloqueos respecto al dinero es una energía de intercambio o sea no es ni bueno ni malo es simplemente es una herramienta que tenemos para poder hacer intercambios de cosas pero para muchas acaba siendo un bloqueo entonces al final se convierte en el número uno bueno en el mundo actual en el que estamos es el objetivo número uno ganar dinero y entonces todo el resto de cosas van regular algunas bien pero otras van muy mal porque están en segundo plano lo importante es el dinero solo dinero entonces claro la ecología no importa el trato humano no importa el beneficio a largo plazo no importa el crecimiento personal no importa tanto es como que está todo en segundo plano entonces para mí esto es súper importante y aquí si estamos creando una mini escuela de futuros youtubers súper importante que estés alineado con tu propósito y cuando estás alineado con tu propósito luego acabas generando dinero y ya te acaba dando un poquito igual no es tan importante el dinero pero tienes algo dentro que te llena muchísimo más para nosotros en el equipo lo que nos llena claro por supuesto el dinero y poder vivir de ello pero lo que más nos llena es cuando recibimos ciertos mensajes y cuando sabemos que estamos haciendo algo que va más allá de nosotros y que deja un impacto positivo y que es como eso sí que sienta muy bien es como cumplir un poco nuestra misión no entonces por resumir un poquito errores de base en el propósito ya ves que todo esto realmente incluso en otros cursos de youtube no no se explica por qué pues porque se va como a que no queda igual que no hagas lo que a ti te gusta que haga que sólo importa los números que no sé qué y esa parte yo creo que también es importante esa pero hay que tener un equilibrio no y si no lo que ocurre es que mucha gente se deprime y deja youtube y ve que no tiene sentido y que se equivocó porque lo hacía por uno por un motivo y bueno falta perspectiva y para mí esto es la raíz o sea esto es la raíz de todo lo que hacemos porque somos seres humanos emocionales espirituales entonces esa es la raíz de todo luego está tu profesión luego están tus proyectos luego está el dinero etcétera etcétera pero eso viene después entonces si un árbol tiene las raíces podridas que ocurre pues que todo va mucho peor y es que parece que no es importante y mucha gente dice no que tuve al grano yo no 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 porque ha llegado este proyecto hasta aquí no es por ir al grano solamente es porque hay unas bases diferentes y eso traspasa al resto del árbol pero totalmente porque nos nutrimos de otra manera no entonces esto es crucial errores de base en el propósito ya ya digo que para mí si no si hemos empezado con este propósito con uno de estos propósitos y no lo hemos transformado a lo largo del camino entonces es un error para mí porque tiene fecha de caducidad y la persona se cansará no querrá ya hacer más vídeos mucha gente lo dice que lleva años como porque es mucha energía es mucho tiempo entonces lleva años haciendo eso y ya no consiguen satisfacerse entonces como lo hacían por satisfacción interna pues bueno ya se terminó y hay muchos canales que dejan de subir vídeos y ya no siguen subiendo vídeos pero bueno si quieres que sea a largo plazo y que funcione y que incluso sea independiente sea una criatura independiente como voy a contar al final del curso entonces tienes que darle otra energía y otro propósito de base no sólo satisfacción emocional personal interna no pero aún así que puede ser eso puede serlo pero bueno que en mi mente está construir bases sólidas y proyectos sólidos entonces eso no sería una base sólida en mí en mi opinión personal entonces si lo hacemos solamente para tener fama quiero ser youtuber quiero que de muchos suscriptores no sé qué o para ganar dinero porque sí porque quiero más dinero porque sí porque yo quiero más dinero bueno pues al inicio está bien porque todos tenemos ese vacío de no tengo suficiente dinero pero ya verás que cuando lo consigas te vas a encontrar con un vacío que es flipante no o solamente para llevar más tráfico a mi web solo solo quiero que vayan a mi libro a comprar mi libro mi curso no todo eso la gente lo nota aunque pienses que no lo notan y muchísimo se dan cuenta los más fans te van a decir que todo está muy bonito pero mucha gente ya verás verás un montón de comentarios eso súper potente leer los comentarios que te dicen muchas otras cosas no vale para sentirme valorado pues lo mismo eso es porque hay un complejo de inferioridad entonces es usar youtube como herramienta que no está mal porque al principio puedes trascender no esta necesidad o este vacío y luego te das cuenta de por qué lo hacías y puedes ir cambiando y es una herramienta pero si sigue así durante mucho tiempo pues al final cuando haya gente que no te valore o que te digan que lo que haces está mal te enfadarás y el hate te hará sentirte víctima y etcétera etcétera no entonces bueno crucial esto crucial para mí en todos los proyectos el crecimiento personal es fundamental si no se empieza por crecimiento personal no soy el único que lo diga que lo dice mucha gente muy grande en los negocios dice que sin crecimiento personal no hay posibilidad de crear grandísimos proyectos y seguro que bueno de hecho algún empresario muy grande ella comenta que detrás de todas las grandes empresas hay un gran filósofo que no tiene por qué ser que haya estudiado filosofía como yo sino que que tiene la mente amueblada de cierta manera entonces para mí eso es fundamental después para cumplir complejos lo mismo para ser alguien y que me vean por la calle y que me digan que es una foto conmigo o para generar más ventas y más pues bueno para mí estos son errores de base en el propósito que pueden ser bueno propósitos al principio un poquito temporales pero que luego tienen que transformarse en otras cosas porque si no ya digo es una fecha de caducidad es como como dicen los ingleses quemar la vela por los dos lados por por las dos partes entonces te vas a quedar sin nada en nada de tiempo no y lo que digo en la mayoría de casos esto lleva al burnout burnout a quemarse porque estás trabajando de más o ya no te satisface porque pensabas que esos vacíos es como lo que contaba jim carrey no que él tuvo esa carrera meteórica porque era pobre no tenía dinero tuvo muchas pasó penurias no incluso vivieron una época en la calle tenía todas esas cosas entonces su mayor ambición era conseguir a lo más alto o sea conseguir llegar a lo más alto pero él mismo lo dijo con estas palabras cuando llegó a lo más alto se dio cuenta se dio cuenta de que no había nada estaba vacío ya lo contaba varias veces en algún vídeo no entonces muy importante esto porque ya según esto habrá mucha gente que diga jolín es que es verdad igual pues igual no algún canal de youtube u otros dirán pues sí es verdad entonces lo voy a plantear de otra manera porque a lo mejor en vez de este tipo de vídeos en vez de esta temática en vez de esto en vez de que sea algo tan de yo 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 bueno por ahí van los tiros no entonces sobre todo estos temas de conocimiento personal crecimiento autoconocimiento todo esto pues está el canal y el libro del sendero y estos son capturas de la nueva web que la hemos renovado porque estamos por fin dedicando la energía al sendero llega algo súper súper chulo que puedes estar viendo aquí hay un huevo de pascua que prontito saldrá así que bueno si sigues el sendero que que sepas que ahí tienes mucho contenido para poder aprender hay cientos de vídeos también de crecimiento personal y el libro es como un compendio de las herramientas más importantes y aprendizajes más importantes que yo recibí hasta ese momento lo escribí en 2017 y que me ayudaban a vivir mucho mejor mucho más equilibrio mucho más bienestar etcétera en todos los sentidos así que bueno ahí lo tienes entonces aún así youtube puede servir para muchos fines está clarísimo o sea youtube como voy a comentar en este curso es el universo de los nichos hay hueco hay espacio para todos y para todo y aquí te estoy dando mi visión por supuesto que hay muchas maneras de interpretarlo pero como este curso es de cero a un millón te voy a contar lo que yo he aprendido en estos años no te lo voy a condensar y está claro que puede haber personas o proyectos en este caso en rumengo el revés escuela pues empezó una persona una yo hacía todo que era la locura máxima y luego se ha convertido en un proyecto porque si no es insostenible o sea muchas personas que si un poquito sin saberlo no bueno un poquito no un muchito sin saberlo dice ya no lo que era no sé qué pero es que no se imaginan la presión y la carga tan grande que era llevar todo una persona hasta que luego empezó a ayudar caro y bueno mi padre siempre me ayudó con tema de papeleos y eso es una carga ingente o sea inabarcable no entonces tienes que crear equipo cuando creas equipo se crean otras necesidades y ya es como que ya no no es tuyo es el proyecto si el canal pues lo sigo gestionando yo todo todo no pero ya es algo más es como una criatura que tiene entidad propia esa es una entidad propia tiene vida propia por decirlo así entonces igual que un hijo al principio crees que es tu hijo y es tuyo no pero no es tuyo o sea tú lo has traído pero ya es libre es independiente y como creas que es tuyo mal no porque se lo va a tomar muy mal o directamente no va a poder crecer y no va a poder ser independiente entonces va a ser dependiente y va a vivir infeliz no entonces con un canal de youtube pasa lo mismo no bueno ya lo iremos viendo entonces personas o proyectos pero luego también muy importante la diferencia entre branding y publicidad y en youtube es súper potente que podemos hacer branding y esto que es pues que esto no es un licor ni nada un branding vaya gracias pero que en muchos proyectos en muchas escuelas online y muchos en muchas situaciones de ventas necesitamos hacer publicidad pagada es decir muchos productos etc hay que promocionarlo de alguna manera entonces anuncios publicidad pagada no y eso pues está bien y puede funcionar y funciona no en muchas empresas funcionan así sin embargo en youtube puedes crear marca puedes crear branding puedes conseguir que un proyecto funcione y se vendan productos no pagando es decir no haciendo publicidad sino simplemente creando contenido que es el inbound marketing no que se llama es decir un reconocimiento de marca que todo el mundo sabe que esa marca esa empresa o ese bueno si esa empresa puede ser o ese proyecto ofrecen eso y aunque no te hayan hecho anuncios de pago que te saltan ahí cuando estás consumiendo contenido los tienes ahí sabes que están ahí entonces cuando quieras hacer tal cosa que ofrecen ellos vas a ellos y eso lo puedes hacer con youtube y es lo que yo he hecho desde el inicio lo llevamos un montón de tiempo haciendo cero publicidad así que estuvimos un par de años así haciéndolo tuvimos unos problemas grandes y ahora hemos tenido un lapso en el que no hemos hecho cero publicidad y el proyecto funciona haciendo cero publicidad está claro que es limitado pero necesitábamos recapitular reorganizar y construir bastantes cosas para comenzar a hacer publicidad y no es malo según cómo se haga no pero en youtube tú puedes promocionar algo incluso aunque sea tu trabajo o tu servicio como fotógrafo como videógrafo como lo que sea no haciendo simplemente branding es decir no publicidad simplemente consiguiendo que mucha gente conozca tu marca simplemente y eso es súper potente y realmente es muy eficiente porque con un solo vídeo que tenga por ejemplo como los vídeos de 10 primeros pasos que ya te contaré que tienen un porrón de visitas ese vídeo ha generado un montón de ventas haciendo cero anuncios porque simplemente es un tutorial gratuito que ya está ayudando un montón de gente pero digo oye que si quieres más tienes este curso y sin embargo ha generado es de los motores principales de este proyecto es ese tipo de vídeos y es haciendo cero publicidad es decir es un marketing súper sutil súper sutil y que encaja muchísimo más a un montón de gente no ahora no digo que el otro esté mal pero que sepas que es que lo que se puede conseguir con youtube es muy diferente a la cosa es cómo llegas ahí no pero que muchas empresas lo están viendo por ejemplo vida y que es un producto sin embargo tiene un canal con un millón de suscriptores bueno etcétera 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 no tiene nada que ver hacer branding con publicidad son muy diferentes y no tiene nada que ver hacer contenido con respecto a anuncios eso es lo que dice esta diapositiva pasamos al bloque 4 y vamos con 50 minutos bueno vamos bien vamos bien igual poder con un poquito más más de calma o qué piensa saber qué qué crees que de qué va a tratar este bloque bloque 4 y encuentra tu nicho bueno la cuestión aquí es que hoy no es 2005 este es el vídeo el primer vídeo que se subió a youtube que este es uno de los creadores de youtube que son 18 segundos hablando de que los elefantes tienen una trompa muy larga no curiosidades al inicio youtube se planteó como una plataforma de dating si no me equivoco de tema citas no de conectar unas personas y otras pero a través de vídeo luego no cuajó y el mercado pues lo fue llevando hacia otro lugar no pero bueno ahí ahí empezó entonces hoy no es 2005 qué quiero decir con esto que hoy hay muchísima gente muchísima gente queriendo acaparar atención en youtube es decir queriendo tener atención suscriptores visitas etcétera muchísima entonces eso cambia radicalmente las condiciones hoy se estima que hay alrededor de 25.000 canales con más de un millón de suscriptores es decir antes imagínate hace cuatro años el tema de un millón de suscriptores qué locura yo me acuerdo que llegué a decir bueno yo creo que con el canal cuando llegue a 100.000 suscriptores es suficiente con eso ya yo creo que se puede vivir bien y para qué más no 100.000 suscriptores y fíjate ahora con 10 veces eso un millón de suscriptores o sea una pasada no entonces hay muchísima gente en muchísimos canales y ya como que no es especial de hecho cuando hice alguno de los vídeos de temática youtube alguna persona puso en los comentarios pero tú qué haces hablando de cosas de youtube si ni siquiera tienes un millón como si llegara a 800.000 suscriptores ya fuese fuese algo que hace todo el mundo llegar a 800.000 suscriptores o a 900.000 no bueno y hay unos 230.000 canales con más de 100.000 suscriptores fíjate 230.000 canales es decir hay muchísimos canales grandes ya y es como que ya es normal tener audiencias muy grandes entonces es mucho más difícil competir entre comillas a mí no me suele gustar el término de competir pero es como mucho más complicado conseguir la atención que se conseguía antes antes subidas vídeos y los veía mucha más gente pero ahora hay tantísimos vídeos hay tantísima oferta que ya han cambiado las reglas del juego y por eso ha cambiado el algoritmo es decir no tiene nada que ver cuando vas a una plataforma y hay muy poca gente y subes algo y todo el mundo lo ve a cuando hay miles entre las imagínate que tú vas a una tienda y tienen es una pastelería y tienen donos y palmeras bueno pues es que se van a vender como churros no como churros no porque son donos y palmeras pero se van a vender como donos y palmeras se van a vender mucho porque es una pastelería de pueblo pero si vas a una fábrica que tienen hay un escaparate con 75 tipos de bollos bueno pues de cada uno venderán muchos menos porque tienen muchísimos más cuáles se venderán más bueno pues los que llamen más la atención los que sean más golosos los que tengan más colores todo esto los que estén en un lugar en el centro no sé qué bueno todo eso entonces es crucial entenderlo que youtube ha cambiado mucho radicalmente como digo antes era mucho más océano azul y ahora es mucho más océano rojo que es esto pues esto viene a través de un libro que te dejo abajo también para que lo puedas ver que es la estrategia del océano azul y esto te habla de que de repente sobre todo en el mundo tecnológico en el que vivimos se van creando nuevos mercados es decir como nuevas áreas que cubren necesidades humanas que hasta ese momento no se cubrían o no se cubrían así entonces quiere decir que funcionan brutal pues eso cuando eras de los primeros en llegar a youtube yo con el canal no fui de los primeros pero sí que es verdad que en esa época había ciertos canales pero había muy pocos comparado con ahora entonces claro es mucho más fácil que vaya mucha gente a verte igual que en una océano azul como ves aquí es mucho más fácil que hayas mucho más allá muchos más peces y que los puedas pescar está claro no sin embargo como haya 50 personas pescando el mismo sitio pues ya es un océano rojo ya no hay peces hay tiburones entonces qué quiere decir esto que hoy día las condiciones son diferentes es decir ahora hay mucha más gente han cambiado las condiciones pero youtube como digo es el mundo de los nichos es el universo de los nichos entonces siempre hay maneras de encontrar un nuevo nicho o una nueva manera de hacer las cosas o algo nuevo que nadie estaba haciendo o de una manera nueva o lo que sea entonces siempre hay manera de abrirte camino y crear tu propio océano azul esa es la clave pero en general sí que es un océano rojo como sobre todo como no seamos capaces de crear un océano azul es decir un océano nuevo entonces vamos a estar en un océano rojo y cuáles son las características pues que en un océano azul es un mercado único es decir es como algo nuevo por ejemplo a ver qué cosa nueva y bueno pues el tema de los smartphones es decir cuando empezaron los smartphones pues fíjate bueno y aún así eso se sigue vendiendo como churros pero bueno ahora hay un montón de empresas pero antes había muy poquitas no creando teléfonos móviles o bueno cantidad de otras cosas que antes nadie las usaba y de repente surgieron y empezaron todo el mundo a comprarlas no ahora ya el tele los teléfonos móviles es un océano rojo imagínate crear una empresa que venda teléfonos móviles diseñarlos una locura no la competitividad que hay ahí es brutal o sea es muy fácil que no consigas nada entonces después en un océano azul es irrelevante la competencia porque pues porque es que apenas hay no hay incluso si es un océano azul de verdad de verdad no hay competencia nunca porque eres tú el único por ejemplo yo más o menos rbg escuela está en un océano azul porque así que hay más cosas similares pero no hay nadie que lo haga como nosotros es decir al nivel de profesionalidad sostenidos por un canal con un millón de suscriptores en youtube que muy poco no hay canales tan grandes salvo marcos alberca y poco más en español siendo las cosas que enseñamos de esta manera el tema de los masters todo eso no lo hay entonces eso es un océano azul y aunque lleguen otras escuelas y hagan cosas pero son otras maneras de hacerlo son otras maneras entonces en ese sentido no es un teléfono que a ti muchas veces lo que quieres es que sea barato y que sea muy bueno no aquí es como hay una cosa personal entonces ese es el tema de acción azul y en youtube lo hay porque muchas veces aunque sea un canal que ya hay muchos de ese estilo de ese estilo de ese estilo si tú lo haces de cierta manera súper personal o simplemente es que trata de ti del humor que tienes de la visión que tienes de las cosas etcétera de cómo haces tú los vídeos es que no tiene competencia porque es que simplemente no hay nadie que lo haga que haga las cosas como tú así que bueno eso esa es la clave del océano no entonces el océano azul se crea y se atrapa nueva demanda es decir gente que no estaba consumiendo algo pues lo consume y después se alinea el resto a ver rompe esa regla alinear el resto de la organización con su elección estratégica diferenciada y bajo bueno esos que temas son tema de negocios ya no me repito pasamos al siguiente vale entonces por eso me refiero en este bloque que tienes que encontrar tu nicho aquí me refiero con esto pues que encuentres tu propio océano azul o directamente que encuentres esa parcela en la que tú puedes destacar y que sabes que aunque haya otros canales no lo hacen igual o que no hay otros canales de esto o que no hay un canal tan específico de esto por ejemplo antes en un mismo canal se podía hablar de drones también pero ahora ya hay canales específicos de drones y luego hay canales específicos de drones fpv entonces si son nichos lo suficientemente interesantes puedes centrarte mucho 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 y te sirve para abrir camino porque no se está cubriendo ese nicho de esa manera así que para mí es mucho más potente que cuando empiezas busques un nicho muy concreto que no se está cubriendo o que no se está cubriendo de esa manera para nada o que no se está cubriendo en español como con rumengo por ejemplo pasó eso cuando inició el canal es que había muchos canales ya en inglés pero en español había muy pocos entonces había un nicho que no estaba cubierto entonces a partir de ahí es como cuando cuando clavas un clavo en una madera que es un puntito pero empieza a hacer la madera pues lo mismo vas como muy fino pero te abres camino o como los los como los rompe los barcos estos rompehielos que van rompiendo el hielo pero con una punta pues eso es lo mismo haces mucha fuerza en un punto en un nicho concreto y de ahí te vas abriendo y luego ya puedes tratar otros temas lo que pasa que cuidado con el tema de mezclar nichos mucho cuidado porque entonces la gente que viene a tu canal por un motivo quizá le estás dando ya otros contenidos y ya no quieran estar ahí no tengan el mismo motivo para estar ahí no entonces encuentra tu nicho y después vuelve a encontrar tu nicho dentro de tu nicho es decir si consigues ir como dos niveles o incluso tres de profundización por ejemplo vídeo pero no vídeo en general vídeo con drones pero no vídeo con drones vídeo con drones fpv y no vídeo con drones fpv sino que vídeo con drones fpv bueno pues ahí lo tienes es una manera como muy potente de abrirte camino poquito a poco y como es un nicho que no está cubierto la gente dice anda mira este canal de que es de esto no sé qué entonces eso puede funcionar muy bien ahora cómo encontrar tu nicho es decir cuando ya te has planteado el porqué el propósito de qué es lo que quieres hacer etcétera etcétera y ya sabes más o menos la estrategia de cómo debería ser el nicho pequeño etcétera etcétera cómo lo eliges pues bueno aquí puede ser muy intuitivo muy como por decirlo así pasional es decir que tú ya sabes que desde siempre has querido hacer este tipo de cosas y vas a hacer eso o puede que simplemente sabes que te quieres dedicar a youtube y que te encanta hacer vídeos pero no tienes muy claro que no pues el ikigai es una herramienta que a mí me parece muy muy potente como puedes ver en este esquema se resume súper súper bien entonces por decirlo así habría cuatro patas por un lado está lo que amas es decir lo que te apasiona es lo que te encanta no por otro lado aquí a la derecha tienes lo que necesita el mundo o sea muy importante saber que por mucho que te guste algo a ti si el mundo no lo necesita no va a funcionar si lo quieres si te gusta mucho a ti y no lo no lo necesita el mundo hazlo en casa hazlo en tu tiempo libre y ya está pero tienes que plantearte muy bien sea mucho 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 sobre todo de cara a youtube que es un proyecto de cara a la gente al público si el mundo necesita eso eso es fundamental entonces eso lo necesita el mundo después pagarían por ello porque pagarían por ello pues porque si quieres que sea tu trabajo si quieres crear un canal de youtube que sea tu negocio o tu proyecto de vida tiene que haber una manera de monetizarlo si simplemente estás viendo este curso pues para crear tu canal tiempo libre y demás pues no te importa esta parte no pero si quieres que sea tu proyecto de vida entonces si pagaría a alguien por ello o por un producto relacionado con este proyecto que yo me podría afiliar o todo esto no pues eso es fundamental entonces lo pagarían y después eres bueno en eso esta parte aquí de la izquierda muy importante porque puede que te encante puede que el mundo lo necesite y que pagarían por ello pero se te da fatal si te da fatal por ejemplo yo pintar está claro que si me pusiera pues podría mejorar mucho y dibujar diseño y todo eso pero de partida nunca se me ha dado muy bien no es que le haya puesto mucha energía sin embargo otras cosas sí entonces cuidado porque si te quieres ganar la vida con ello y no eres bueno te va a costar un esfuerzo gigantesco no llegar a un nivel por el cual la gente querría pagar no entonces fíjate que es como la conjunción de lo que amas lo que necesita el mundo por lo que te pueden pagar y en lo que eres bueno ahora si sólo es lo que necesita el mundo y por lo que pueden pagar entonces sería una vocación como ves aquí hay partes que como que están en conjunción no si eres bueno y te pueden pagar pues es sólo tu profesión no si lo amas y eres bueno es bueno es tu pasión si lo amas y lo necesita el mundo bueno entonces es tu misión ahora si se juntan pasión misión en vocación y profesión entonces es el ikigai es la mezcla de todo eso es decir todo lo que hemos dicho lo que amas lo que necesita el mundo por lo que te pueden pagar en lo que eres bueno todo lo que pasa que hay veces que hay una cosa que se queda afuera entonces si es sólo lo que si sólo tu pasión y tu misión entonces es un goce y como pone aquí y sentido de realización pero no te da dinero porque no pagarían por ello no fíjate que está sólo aquí arriba pasión y misión ahora si es si te podrían pagar por ello y lo necesita el mundo entonces bueno pues te da entusiasmo y te complace no pero también te da incertidumbre porque es como que hay algo que falta por dentro por dentro de ti ahora si a ver que me pierdo si ya me he perdido profesión y vocación si si profesión y vocación entonces es confortable porque es tu profesión y bueno es vocación pero también una sensación de vacío y después satisfacción pero sentimiento de inutilidad es simplemente si es lo que amas si eres bueno en ello es decir te satisface pero no te pagan y no necesita el mundo entonces no te pagan no necesita el mundo a ti te gusta y eres bueno y ya está pero entonces lo puedes hacer en casa no en poses en poses entonces fíjate que con este diagrama te puedes hacer todas estas preguntas y dices yo quiero hacer un canal de cómo quitar pelotillas de los jerseys entonces dices uy es mi pasión si es mi pasión me pagarían pues no sé si hay una profesión que es quitar pelotillas quitador de pelotillas quita peloteras puedes que puede que seas el mejor en ello bueno se entiende no pero bueno yo que sé igual youtube es el mundo de los nichos igual de repente creas un canal de quitar pelotillas y como si lo haces bien puede que tengas mucha retención porque es ASMR ASMR pelotillero pues podría ser que tuviera visitas no no creo no no creo pero bueno que me refiero que es súper importante tener esto en mente no entonces fíjate echa un vistazo esto mientras doy un servo en el fondo es muy fácil entre comillas en el fondo si es algo que te gusta y que se podría pagar por ello y eso y no se te da mal bueno no hace falta que seas el mejor etcétera etcétera no es tan complicado solo tienes que cubrir las necesidades de la gente es decir para que un proyecto funcione para que un canal tenga visitas para que alguien te quiera comprar algo para que alguien compre algo a través de ti afiliados etcétera todo esto solamente hay que cubrir las necesidades humanas las necesidades de la gente ahora no siempre es dar es fácil darse cuenta de si eso en concreto ese vídeo que estás haciendo o ese producto es lo que sea es realmente necesario tú piensas que sí pero porque quizá te gusta mucho pero ahí está la clave es fundamental saber si eso es querido por la gente es decir si ese tipo de vídeos los quiere la gente si contados así los quiere la gente si esa temática la quiere la gente si esos productos lo quiere la gente entonces para que veas las necesidades básicas que más me vienen a mí a la mente en general hay más por supuesto pero las necesidades básicas que tenemos es entretenimiento en general yo creo que en la sociedad la que estamos que muchas veces estamos súper desconectados bueno en general estamos desconectados y simos de todo de nosotros mismos de la naturaleza de todo lo que más se pide es evasión porque no soportamos nuestra vida en general yo sí la soporto hay veces que me machaco demasiado a mí mismo trabajando pero pero en general muchas personas no 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 les gusta nada a su día a día entonces quieren evasión y millones y millones y millones están así por eso el entretenimiento triunfa tanto porque te hace es como un analgésico que curioso que también estemos hasta arriba de ibuprofeno si cosas así no entonces entretenimiento por eso triunfa tantísimo la industria de entretenimiento es gigantesquísima y después de detenimiento curiosidad también tenemos mucha necesidad de curiosidad pero muchísimo aunque pienses que no todos estos vídeos de curiosidades arte contar algún vídeo que subí al canal que yo trate esto la curiosidad de la gente que tuviesen curiosidad por saber una cosita o ciertas cositas sobre cámaras en fotografía o en videografía no satisfacer la necesidad de curiosidad es fundamental que hay muchos canales de ciencia hay muchos que funcionan simplemente por curiosidad porque la gente no está aprendiendo eso para aplicarlo a nada en su vida sino que es que son cosas que son curiosas de saber y que quieres aprender y tenemos necesidad de curiosidad de aprender constantemente cosas curiosas e interesantes o también novedad productos nuevos cuestiones climáticas que dan noticias todo eso también tiene muy muy mucha potencia no mucha demanda la novedad lo que es nuevo después muchas veces necesitamos motivación a gente que nos inspire nos motive eso también triunfa muchísimo no después por supuesto formaciones necesitamos formarnos aprender cosas de todo yo he aprendido con youtube bueno mil cosas de las que sé pero también cómo reparar una puerta cómo montar no sé qué cómo arreglarnos a cuántos cómo hacer una mudanza eso es brutal la necesidad que hay de formación no después simplemente compartir pues compartir con la gente es decir compartir emociones sensaciones es decir que puedas relacionarte con lo que se está contando ahí que pueda haber una un compartir emocional eso también lo hay muchísimo y también tiene que ser algo relevante es decir relevancia me refiero a que la gente necesita ver algo que sea relevante es decir que sea importante si es algo nimio que o que daría igual ver esto o no pues entonces hay tanto donde elegir que pues venga pasó a otro vídeo y después también muchas veces necesitamos como no sé si es una necesidad pero bueno yo lo he puesto como una cosa que funciona en youtube porque el rechazo si muchas veces o la gran mayoría del tiempo vamos a ver algo que nos gusta es decir vamos buscando lo que queremos ver lo que nos gusta ver pero muchas otras veces lo que genera rechazo también lo queremos ver comida este mira o qué asco este vídeo de los granos de tick tock no sé qué entonces tanto lo que nos gusta mucho como lo que rechazamos eso sigue teniendo mucho tirón mucho mucho y después autocomplacencia también hay mucho de esto y aquí me refiero con esto pues que muchas veces vamos buscando como alguien que nos diga las cosas que queremos oír y que nos diga que sí que eso del emprendimiento eso es un no sé qué o todo esto de la medicina tal todo eso es una farsa todo eso pues mira si es verdad mira lo ha dicho muy bien es una fase totalmente mentira es mentira todo eso son farsantes hay mucho de eso que eso ya es muy denso no pero pero bueno que sepas que todo esto porque funciona pues porque tenemos estas necesidades emocionales por eso el tema del propósito todas estas partes youtube es muchísimo de psicología es mucha 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 psicología y cuanto más audaces somos a la hora de entendernos a nosotros mismos y a las personas mejor funciona todo entonces es muchísimo de esto de cabeza 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 y psicología entender y saber ponerte en la piel del consumidor del que ve los vídeos no siempre es fácil pero bueno entonces te voy a contar aquí unos cuantos nichos más exitosos los que yo considero más exitosos se consideran en general más exitosos de mayor de más exitosos a menos gaming brutal o sea no tengo que decir nada yo creo o sea hay tantísimos canales con tantísimos millones y tantísimo movimiento de tema gaming es brutal o sea no hay que decir mucho los canales más grandes son de gaming básicamente bueno mister business gaming pero pewdiepie etc pues si no después entretenimiento y humor lo que decía tema evasión tema humor tema bueno tick tock todo eso que es gente bailando entretenimiento abstracción es decir me olvido y estoy aquí viendo cosas que ni me va ni me viene pero que son tan llamativas que no tengo que pensar en mi vida pues básicamente eso hay muchísimo no también hay humor pues hay de todo entonces así como digo por supuesto o sea humor hay de todo entretenimiento hay también muy enriquecedor por supuestísimo no pero en general ya sabemos que el entretenimiento que nos anestesia funciona brutal no después por supuesto muchísima música videoclips directamente sesiones de música relajante de música clásica de música para estudiar de meditación todo eso hay muchísima demanda y funciona muy bien de tecnología muchísima demanda el canal de nate gentil que vamos a ver después que no sé por qué me sale siempre sin like después mkb hd tecnonautas bueno canales gigantescos que son de tecnología eso funciona muy bien huevo de pascua secretito secretito lo que conté al inicio buena después salud y ejercicio muchísima demanda quizás no tanta por supuesto por eso lo pongo más abajo pero canales de tema de salud ejercicio incluso acupuntura dieta bueno brutal y incluso de de medicina como el doctor la rosa que tiene un canal meteórico sea que ha crecido no sé si igual a veces ves los vídeos sebastián si justo coincide estaría genial ponerlo abajo cuántas cuánto ha crecido tu canal pero es que yo recuerdo hace nada decirte enhorabuena por el millón y ya está en dos millones y medio sea una locura porque es que es brutal el contenido sea brutal lo vamos a analizar en este curso el canal porque me parece digno de analizar es brutal el canal del del doctor después belleza y maquillaje por supuestísimo tiene muchísimo tirón todo el tema de belleza y maquillaje para mujeres y para hombres también no pero sobre todo para mujeres formación bueno pues como este canal no digo mucho más funciona brutal pero como ves cada vez menos no sea un canal de formación siempre va a tener muchísimo menos tirón que un canal de gaming aunque depende no pero fíjate que se me apagó la lamparita bueno fíjate que en este canal cuesta mucho más tener visitas que a lo mejor en otro canal que sea solamente de reviews de las nuevas cámaras o bueno después de blogging y viajes también por supuesto que sin ahí está de más bueno son canales gigantescos y de noticias y eventos también es súper importante que muchísima gente ya no va a las noticias de la televisión a saber qué está pasando el mundo sino que van a youtube y lo ven ahí todo entonces bueno todo esto súper súper potente pasamos al siguiente bloque al bloque 5 vamos bien eh estoy yendo deprisa como no me haces ninguna pregunta tengo que es broma que luego habrá la sesión de preguntas y respuestas así que bueno vamos al bloque 5 los materiales necesarios y vamos a ir viendo después de todo esto ya has elegido de un hecho etcétera bueno qué materiales necesitas para poder hacer vídeos de youtube y vas a ver que te lo simplificó muchísimo al principio significa al máximo es decir no tienes para nada que complicarte no tienes para nada que comprar muchísimos equipos no es lo importante en youtube como digo se democratiza todo y realmente para retención para crecimiento y demás da igual si tienes la última cámara sin espejo que graba en 8k o si tienes un móvil va a dar igual sí que por ejemplo para un proyecto como éste que es una escuela audiovisual pues no tener buena calidad audiovisual pues sí que sería incongruente pero para cuando estás creando un canal sobre todo si no es de temática audiovisual y no necesitas tener ese estándar alto de calidad audiovisual realmente da totalmente igual porque eso no va a ser lo que haga que enganche a la gente lo único sería en cuanto al sonido eso sí lo vamos a ver si no tienes buen sonido no se entiende bien lo que estás diciendo ahí está claro necesitas unos mínimos pero un móvil te lo da así que bueno simplifica al máximo y como ves aquí esta escena está puesta porque está muy bonita a mí me gusta no es bonita y súper sencilla súper sencilla entonces no te compliques no pongas mil cosas bueno ahora lo vamos a ver todo vale elementos fundamentales súper 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 básico bueno si tienes un móvil pues puedes empezar con un móvil como este de aquí que móvil les recomienda bueno yo utilizo el s21 ultra he probado apple también no me gustó mucho el que más me convence es este de momento el samsung s21 ultra es brutal incluso los vídeos del sendero lo muchos los grabó con el móvil andando y ya está entonces si puedes optar a una camarita pues bueno así que una cámara tipo la canon m50 o panasonic tiene alguna muy chula también la g cuál era la g9 creo que estaba súper súper bien y no era muy cara bueno son cámaras que yo no utilizo entonces luego de mil y pico de euros tienes bueno tienes un montón de cosas en el canal y en fotolar y también tienes un montón de cosas sobre cámaras pero hay cámaras por 400 euros así que ya te dan una calidad muy muy buena buen autofoco etcétera entonces cámara después un trípode básico para que te puedas poner la cámara donde tú quieras encuadrar donde tú quieras y que te puedes grabar ti mismo súper básico primero cámaras luego trípode y después micrófono fundamental que el audio sea bueno aunque la calidad de imagen no sea la mejor etcétera etcétera si tienes buen sonido el vídeo es pasable pero cuando tienes mal sonido como esto lo contamos con unos ejemplos graciosos en el curso de videografía si tienes la mejor imagen del mundo pero se te oye fatal no se te entiende nadie lo va a ver pero si tienes una imagen muy regular y se te oye bien entonces bueno la gente se puede quedar viéndolo porque se entiende y si la historia es interesante el contenido es interesante pues me quedo después ya cuando tengas esas tres cosas yo ya pasaría a por la luz porque hasta entonces si no tienes para comprar una luz puedes iluminarte con la ventana etcétera no es lo mejor o en exterior lo que sea no pero esas tres cosas necesitas cámara trípode y micrófono después ya como digo luz porque grabarte en interior con luz controlada y además que sea bonita pues es un plus muy grande entonces ya lo siguiente sería luz y por supuesto programa edición bueno quizás esto sería antes que la luz si si somos muy muy estrictos en este este orden que he creado entonces programa edición pues tienes premier da vinci final cut de estos tienes curso en la escuela te dejo enlaces abajo también con el móvil puedes editar con premier rush con kinemaster todo esto también tienes cursos en la escuela todo te lo dejo abajo entonces bueno esos son los básicos con esto ya puedes crear un canal de youtube básico entonces hay un vídeo en el canal que es este de aquí que es como grabarse por menos de 90 euros donde explico con luces micrófono teléfono una coliflor que te lo dejo abajo como grabarte a ti mismo y lo muestro como me grabo a mí mismo en ese vídeo con un teléfono después por supuesto puedes ir optando muchas mejores cosas como ves aquí en el estudio ahora y porque ahí hay poquitas cosas ahora hay más pero tengo bastantes cositas que poco a poco a lo largo de los años se van aumentando pero no pienses que porque los canales grandes tienen esto tú si no tienes esto no puede ser un canal grande no te confundas no tiene nada que ver lo que ha hecho que un canal llega a ser grande no es esto porque ninguno empezó bueno puede que haya alguno pero en general nunca se empieza con las consecuencias de un canal grande es decir tú empiezas con lo poco que tienes y luego te haces grande e inviertes y para que tu vida sea más fácil y mejor calidad y ofreces un extra que pero que ya es un porcentaje pequeñito de mejora con respecto a lo que te supondría mejorar en contenido por ejemplo pero no pienses que te hace falta todo eso y después bueno como grabarse a uno mismo bueno pues aquí te voy a contar los materiales etcétera etcétera de cómo grabarte lo mismo por supuesto de todo ese tema de fotografía videografía tienes abajo enlaces para los cursos completos y bueno todo esto que tienes en la escuela de para aprender al máximo de cero a pro y los cursos de fundamentos que son una locura todo lo que hay ahí está hecho con el máximo mínimo así que bueno para grabarte a ti mismo si utilizas una cámara más trípode es súper importante que controles los básicos de una cámara que sería resolución y bitrate es decir a qué resolución necesitas grabar y con qué bitrate es decir con qué tasa de bits cuántos megas megabits por segundo después depende de la cámara pero en general es mejor utilizar exposición manual balance blancos manual enfoque manual y tema del encuadre también es muy importante controlarlo entonces sobre todo estas sobre todas estas cosas hay un curso gratuito que tienes aquí de cómo usar tu cámara que ha funcionado brutal y ya tengo grabada la siguiente versión pero como estamos tan hasta arriba pues llegará dentro un poquito pero vamos la primera versión es totalmente usable lo han hecho creo que más de 70.000 personas no 50.000 más de 50.000 personas una locura y entonces ahí te explico todo sobre cómo es una cámara las partes que tiene las partes de una lente cómo configurar todo manualmente con el balance de blancos los formatos de grabación los formatos de fotografía todo sea brutal para que ya desde ese curso en no sé si llega a tres horas dos horas y pico ya tengas para poder saber usar tu cámara y que te pueda grabar en plan un poquito pro si es que no te está grabando con tu móvil y aún así con tu móvil utiliza alguna aplicación tipo filmic pro para que puedas ponerlo todo manual y que balance de blancos ni nada de eso no entonces bueno ahí te dejo el curso entonces vamos ahora con el tema de decorado para vídeos de youtube no te compliques al inicio para nada y si ya llevas tiempo tampoco es decir si tu canal es de grandecito tampoco te compliques simplifica es decir menos es más y que todo lo que aparezca tenga coherencia es decir que todo lo que aparezca en cuadro en la imagen tenga coherencia con el contenido tu canal con lo que estás contando con todas estas cosas entonces muchas veces es mejor quitar más que poner y que haya coherencia como digo el tema del color es importante porque ya sabes que como digo en youtube hay muchísima gente hay muchísimo contenido entonces si hay algo que hace llamar un poquito más la atención pues bueno pues funciona mejor y el color entre las cosas que más llama la atención cuando ves por ejemplo miniaturas o cuando ves un vídeo cuando ves fotografías entonces juega con los colores fíjate que aquí yo tengo una mezcla de colores fríos y colores cálidos está amarillo y rojo y luego azul verde esos colores entonces con eso consigo crear un contraste y está bien no me parece tampoco el escenario más bonito del mundo pero me parece que funciona bien está coherente las luces como tipo cine aparece un poco aparece el estudio o sea el escritorio de trabajo de edición está bien me parece que está bien el tema de la luz es lo más importante en cuanto a profesionalidad de la imagen es decir tú con un teléfono móvil sencillo puedes conseguir buena imagen o con una cámara muy básica puedes conseguir buena imagen si sabes lo que estás haciendo con la cámara en cuanto a exposición en cuanto a la luz súper importante aprender sobre temática de luz y después que el decorado transmita no que tenga ahora vamos a ver un poquito más de luz porque ponemos unos esquemas de iluminación vale pero que transmita es decir que lo que estás lo que se está viendo de fondo transmita para mí esto es importante hay canales que veo que bueno no tienen no tienen esto en cuenta y funcionan pero bueno para mí sí que es importante sobre todo porque crea marca no y sepárate del fondo súper importante para que haya profundidad y para que se dé una sensación más natural y que no estés ahí pegado una pared fea sepárate del fondo esto es como lo básico 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 de lo que yo contaría aunque en el curso de bibliografía pues cuento un montón más de cómo hago los vídeos hay un episodio completo sólo de sólo de cómo hago los vídeos de youtube no entonces para que para que veas bueno aquí sólo les faltaría el tema de que están un poquito juntos al fondo pero este es mickey mickey de tuque batuques tiene un canal de youtube de percusión y es amigo y además es profe de batucada y bueno un crack máquina entonces fíjate que estos están grabando su canal se graban con el móvil con un trípode y con dos lucecitas súper baratas de amazon y después con un fondo que en fondo es el papel es un fondo de esto en un rollo de estos de fondo y hacen sus vídeos ahí y tienen yo creo que ya llegaba llevaba más de 10.000 suscriptores y está funcionando muy bien la escuela si quieres saber cualquier cosa de percusión tienen un proyecto súper bonito y nosotros aprendemos o sea vamos a batucada con con ellos o sea que mola mucho y luego tiene otro otro canal otro proyecto de escuela de crecimiento integral porque él también es terapeuta entonces fíjate que con el mismo setup con una luz bonita bien puesta fíjate que la dirección la dirección aquí está más bonita también un fondo de papel que han puesto es un fondo de mentira y una lucecita que tienen como de contra que está aquí a la izquierda como más así fría más más azulita y con un teléfono y un micrófono de solapa ya está ya está súper sencillito y están haciendo sus proyectos con un teléfono o sea y tienen una escuela de percusión que tienen alumnos que está funcionando todo así que pues bueno eso es lo que te cuento que no te compliques porque hay cantidad de casos de personas que están consiguiendo lo con lo que tienen en la mano así que vale en cuanto a iluminación aquí esta es la clave si quieres mejorar un poquito y invertir un poquito y que todo vaya mucho mejor en cuanto a calidad visual entonces la iluminación es la clave pero la clave 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 o sea que puede estar en un sitio súper feo de hecho cuando yo diste seminario de youtube en una formación yo me llevé todo mi equipo de iluminación y les mostré como allí mismo jugando con un par de luces y ya está y con una cámara sin plan que me permitía pues eso con la con el objetivo con el encuadre con la apertura la profundidad de campo el bokeh y todo esto pues me permitía crear una imagen súper bonita en dos minutos en cualquier lugar no entonces eso es fundamental así que tienes que contar un poquito sobre los tipos de luces si quieres que tu iluminación sea más bonita pero súper sencillo súper sencillo lo que tienes que aprender para tener ya unos resultados aceptables y puedes crear un esquema simple con dos luces ahora te lo cuento o un esquema de tres puntos que es el tradicional y después saber el tema de relación tamaño distancia sobre todo este tipo de cosas de tema iluminación en el curso de iluminación para retrato ahí lo cuento muy al detalle todos los secretos de la iluminación pero en el curso de videografía también hay un bloque completísimo de iluminación que cuento todo si quieres ser un crack en videografía es que bueno llevamos llevo no sé cuánto tiempo creando eso así que hay muchísimo metido ahí entonces sobre tipos de luces yo diría lo más 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 barato y más eficiente aunque no es lo más pro para nada son este tipo de kits de iluminación con luces cfl que vienen de las luces fluorescentes es una modificación entonces suelen ser estas lámparas que tienen o un interruptor o varios para cada bombilla y luego vienen con un softbox que como sabes pues este tipo de luces de aquí y después tiene una telita blanca para que la luz sea suave entonces la clave es que no sea una linterna que es un punto pequeño de luz sino que sea una superficie lo más grande posible bueno igual más de un metro y 20 no hace falta pero bueno si son de 50 80 90 centímetros ya genial no porque cuanto más grande eso es lo que te contaba aquí relación tamaño distancia cuanto más grande sea la fuente de luz respecto al sujeto que estás iluminando más suave y más bonita es la luz aunque hay mucho más que decir porque no siempre queremos luz suave pero bueno en general para un vídeo de youtube normal cuanto más grande sea la fuente de iluminación pues mucho más bonito es la luz y también el tema de la distancia no es lo mismo tener una fuente grande muy cerca de ti que a 45 metros de ti porque por la ley mesa de la ley del cuadro de la empresa la distancia y por el tema de la relación que te decía aquí tamaño distancia la luz aparte de ser en esos 45 metros mucho más leve mucho más mucho menos potente va a ser más dura es decir cuanto más acercamos una fuente más grande es proporcionalmente y cuanto más alejamos esa fuente más pequeña es con respecto al sujeto si no se entiende piensa en el sol el sol como es pequeño o grande grande como lo ves pequeño o grande pequeño es decir el sol es gigantesquísimo es una nueva palabra que me inventa hoy es gigante sin embargo está súper lejos entonces lo vemos como pequeñito realmente y es luz dura cuando tú estás fuera en el atardecer o sea en mediodía es luz duras crean unas transiciones entre altas luces y sombras duras es decir de sombra a alta luz hay como un cambio gran como muy muy rápido muy brusco sin embargo una lámpara de estas con la que yo me estoy mirando ahora es de 90 centímetros como puedes ver y está más o menos como a 80 centímetros entonces como ves bueno pues las transiciones no son mira aquí se me ve en la frente con los granos se me ve una transición más o menos suave entonces eso es la clave ya está y como digo estas son las luces más costo efectivas no por decirlo así sin embargo tienes este vídeo que también te dejo sobre tipos de luces para vídeo que está en el canal si es que son tantos años creando cosas que es que madre mía madre mía entonces ahí cuenta un poquito todo y por supuesto en los cursos incluso en el curso de la guía completa del equipo audiovisual que es el curso de cacharreo máximo el curso que es como una golosina para los que les gusta el tema aparatos y demás y equipo audiovisual hay un episodio entero de luces y un episodio entero de modificadores de luces modificadores es pues esto que ves aquí es el softbox que es como las cajas en español se llama ventana realmente que simulan como si fuese una ventana en vez de una lámpara pues como si fuese una ventana porque pones una telilla y es como una superficie grande pues es un softbox no es un modificador entonces esquemas de iluminación súper súper básicos pero súper básicos y resumidos si tienes la cámara aquí y tienes dos luces pon la luz principal la más grande la más potente la más suavita a más o menos 45 grados esto es un esquema representativo en el incluso en el vídeo que hay en el canal que también te lo puedo dejar del gran secreto de la iluminación ahí lo explicamos con unos esquemas mucho más precisos pero básicamente si le pones más o menos a este ángulo un poquito incluso más cerca de la cámara es decir a unos 45 grados es decir respecto a si por 45 grados y luego lo pones respecto a la línea que crea verticalmente digo horizontalmente tus ojos subes y lo pones así más o menos unos 30 grados 20 grados más o menos 40 grados bueno pues entonces ya lo tienes una luz grandecita suavita y a 45 30 más o menos más o menos así se me ve 45 30 bueno pues ya lo tienes ya está hay muchas más cosas que decir pero bueno con eso y después si quieres rellenar un poquito tú ves por aquí a mi izquierda que yo tengo aquí una luz bueno pues estos son dos tubos led que la verdad es que no son mis preferidos querría tener otros que delimitasen un poquito más pero eso es lo que utilizo para rellenar un poquito este lado de la cara y para tener un poquito de luz de contra que se llama entonces básicamente con esto lo que tengo es que me separó del fondo porque estoy creando aquí una rayita de luz y luego la parte en sombra la relleno y creo esta parte de contra que me separa también un poquito del fondo si estuviera bien puesta perfectamente puesta realmente la luz de contra estaría como por aquí entonces realmente es de contra ahora yo la tengo aquí fíjate ahí la tengo entonces bueno por decirte una cosa súper básica dos luces una principal y otra de contra relleno por decirlo así relleno sería si yo la tuviera en vez de 45 grados frente a mí a un lado pues al otro lado es decir dos luces así todo esto lo bueno para el que quiera saber mucho más pues lo explico ahí pero para no enrollarme ese es el esquema simple de iluminación dos luces ya está pero no la pongas frontal porque será mucho menos bonita no fíjate que el secreto de la iluminación es crear volumen crear tridimensionalidad crear todo esto naturalidad entonces como me estás viendo ahora aquí ahora mismo aquí se ve mi rostro le he puesto bien para que cuando yo mire hacia acá este es lo más bonito no cuando miro de frente sino así que se crea que un triangulito bueno pues esa es la clave ya no sé qué estaba diciendo así que bueno si tenemos tres luces pues y queremos que sea un look menos dramático como más desenfadado más de noticias más de sitcom más de todas estas cosas entonces podemos poner una tercera luz que sería la de relleno que la parte en sombra es decir el lado en sombra de nuestra cara lo podríamos rellenar pero no la pongas igual que la luz principal porque entonces es como si tuvieras una muy grande entonces no vas a tener relieve tridimensionalidad en tu rostro así que yo la pondría pues quizá aquí ya entramos en el tema de los ratios pero quizá a la mitad o un cuarto o incluso menos ahí ya depende mucho incluso si no tienes esta luz tú podrías poner aquí una tela blanca y simplemente esa tela blanca si rebota la luz de la luz principal entonces estaría actuando de relleno sería simplemente una luz de relleno pero rebotada vale eso en cuanto a iluminación yo en general mis vídeos siempre los grabó así fíjate en esta parte de la cara está la luz principal que cae por aquí más o menos queda como este triangulito de luz si lo puedes ver es a la típica iluminación rembrandt y está como digo a 45 grados a un lado y 30 grados hacia arriba aquí a la derecha tengo una luz de contra que sé cómo se ve esa amarilla que esta luz que viene de aquí atrás no es la que me da en la cara es otra luz que yo tengo la que me da en la cara me sirve como para diferenciarme un poquito fíjate la luz que te decía el contorno que me crea por aquí de otra lucecita para separarme del fondo eso es y luego en el fondo súper importante si le das algún toquecito de color al fondo para que el escenario esté bonito no entonces yo en este caso como me atrecho luces funcionales que las luces funcionales son las luces que están ya en el lugar por decirlo así pero que están iluminando pues tengo otra lámpara más como con la que como con la que me ilumino y después otra lamparita tipo cine pero que simplemente a ese toque de color y contraste etcétera etcétera no entonces son esas dos lámparas y después el monitor los monitores los tengo encendidos y detrás hay un tubo led que lo pongo del color que a mí me encaje según los colores que tengo en las otras dos lámparas entonces fíjate que con todo esto a bueno luego fíjate que los monitores tienen aquí como una especie de iluminación y esto es un foco fresnel led es decir un foco que es como más dirigido por decirlo así más que va como hay un chorro de luz y queda un poquito de textura relieve ahí a los altavoces y ya está entonces fíjate que con este esquema pues se queda algo muy bonito puede replicar tal cual esto o simplemente poner alguna luz de fondo algún tubo led los tubos led ahora son muy baratos y funcionan muy bien pues con eso botas un poquito de color al fondo y poco más o incluso con unas tiras led cuidado con el tema del flicker también tienes un vídeo en el canal del tema de flicker parpadeo si te parpadea la imagen ve ese vídeo vale pero súper importante lo que te decía la clave es la iluminación la iluminación mola mucho y hace que sea radicalmente diferente tus vídeos en el curso de videografía hay un antes y después de luz del lugar y luz de estudio y madre mía la diferencia es brutal no entonces la iluminación mola fíjate qué chulo este tío lo sabe él sabe que la iluminación mola y está ahí como vale venga vamos al bloque a no no que no que todavía no estamos en sonido bueno sonido crucial la iluminación ya te he dicho que es muy importante pero bueno yo por decirlo así no sé no le llamaría extra pero sí como un paso posterior no pero el sonido de partida tiene que ser bueno porque ya digo es crucial porque aunque tengas la mejor imagen del mundo si se entiende mal nadie va a ver el vídeo porque no se entiende entonces bueno igual ver un minuto pero ya se cansan y no entonces súper importante que el sonido sea lo mejor posible yo en este caso me estoy grabando con este micrófono que es un micrófono de condensador es el at 2020 no es lo mejor realmente pero bueno es usb sencillo utilizar y es el que lleva utilizando tiempo pero ya llevo tiempo queriendo cambiar alguno mejor porque cambia un montón el tema del sonido sobre todo como nos ha explicado nuestro profe de la escuela de audio néstor qué en enero llegan dos cursos dos cursos de audio súper súper potentes y ya hay dos brutal todo lo que va a haber de audio por fin se trata el tema es que el audio suele ser como el olvidado de los videógrafos entonces súper importante y hay una diferencia brutal aunque la gente de primeras no lo note no entonces por resumirlo mucho si no te importa que se vea el micrófono lo que mejor va a sonar con mucha diferencia es un micrófono como este de condensador y como éste estos son los típicos de los podcast de los programas de radio y todo esto no entonces como digo este es súper sencillo porque va con usb ya tiene el conversor y el amplificador para amplificador en el propio micro entonces por usb le puede pasar la señal al ordenador y listo si no es de esos de usb entonces era tipo xlr es otro cable pero bueno ya necesitas una tarjeta de sonido etcétera pero bueno por resumirlo aquí vamos a lo mínimo entonces si no te importa que se vea el micro uno de estos y grabas el sonido en el ordenador con audacity por ejemplo que hay curso en la escuela que es gratis audacity o con lo que tú quieras pero bueno ese sería como el mejor sonido que puedes tener barato porque vale no sé si llega a 100 euros este micro entonces usb o si no los el blue yeti que es el que aparece en esta imagen en la diapositiva que lo mismo lo hay usb entonces lo conectas al ordenador y grabas y ya está y tienes un sonido muy bueno hay que editarlo el sonido se edita que mucha gente no lo conoce pero hay que limpiar frecuencias etcétera que es en el canal también es otro vídeo de cómo mejorar la voz pero bueno si no lo más 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 sencillo y que te puede valer para un montón de situaciones aunque no estés en casa o en el estudio no tengas este micro de condensador entonces sería un micrófono de corbata eso es lo más 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 sencillo por lo que yo empezaría incluso porque es más versátil no porque con un micrófono de corbata con cable lo enchufas directamente al teléfono con un adaptador si es usb el teléfono si tiene entrada de micrófono pues perfecto pero si no un adaptador y ya tienes micrófono ya tienes sonido bueno entonces micrófono de corbata si vas a estar en exterior ponle un gatito muerto es decir se llama corta vientos bueno un dead cat que es ese pelito para que no suene el viento súper importante si grabas en exterior esto y ya está ya lo tienes ahora si quieres que no salga el micrófono y no se te vea el de solapa pues o bien aprendes a ponerlo por debajo que está en el curso de audio para videógrafos lo veíamos o directamente puedes poner un micrófono de cañón entonces el de cañón es el que se ve aquí 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 atrás es el micrófono de ahí es micrófono de cañón que se utiliza en los vídeos para que no se vea ningún micrófono y suena mejor el micrófono de corbata es muy básico está muy bien y te sirve es súper práctico y como digo ya lo tienes micrófono con cable al teléfono y ya está oa la cámara o una grabadora externa si quieres de como la zoom h1 ahí grabas el sonido etcétera etcétera no hay mucho más que decir de todo esto pero bueno es que me gusta hablar de estas cosas explicarlo entonces me enrollo no pero vamos el micrófono de corbata solapa o la valier lo más básico lo más versátil para empezar yo iría por ahí no y después como digo si no pues para que no se vea el micrófono cañón un micrófono de cañón yo utilizo el rode ntg 4 plus o condensador como este que es el mejor sonido para voz pero se tiene que ver porque tienes que estar muy cerquita vale después has dicho cable pero cable o inalámbrico bueno si sabes que vas a grabarte moviéndote por los sitios o andando o alguien te va a grabar a ti e ir con cable es un lío y bueno pues puedes optar directamente por algún kit que te puede dejar también abajo algunas recomendaciones de todo esto algún kit de micrófonos inalámbricos como el rode wireless go o los de j y que ha sacado ahora o los aramónic o bueno o los holy land hay varios que básicamente es una cajita una petaquita que te pones aquí y eso emite el sonido y lo recibe un receptor que es lo que el que lo pone en la cámara no entonces eso tiene micrófono o le pones un micrófono de solapa entonces ya tenéis ahí ya está bueno es una opción pero bueno para que lo sepa simplemente pero vamos en cuanto a sonido lo que digo que tengas un micrófono adecuado aceptable y básico 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 que la regla es que cuanto más cerca de la fuente de emisión de sonido mejor pero no aquí porque aquí si te pones el micrófono de corbata en la boca lo que vas a tener va a ser sibilancia y el popping es decir que se va a oír viento entonces se va a oír lo de entonces entonces en general suele ser como un palmo más o menos todos los micrófonos a un palmo de hecho el de corbata suele ser en la en el sweet spot es en la zona del pecho entonces más o menos a un palmo ahí está bien si es de estos también de condensador como los de radio pues lo mismo a un palmo y si es uno de cañón lo mismo si puede estar un palmo mira aquí lo podría poner porque más o menos está un palmo y se sale de la imagen podría ponerlo aquí y podría estar perfectamente entonces cuanto más cerca mejor y una regla súper importante súper importante súper importante el nivel de grabación me encuentro canales que llevan años grabando y siempre ponen mal el nivel de grabación y entonces el sonido o satura o distorsiona es decir tú cuando le des al configurar el volumen de grabación en tu cámara o en donde sea esa barrita verde que se llama picómetro que no llegue al cero si llega a cero es mal si llega al rojo es mal es decir cero es como por decirlo así cuando haces una fotografía y sale totalmente blanca porque te has pasado de luz pues aquí es lo mismo deberíamos grabar a menos 12 decibelios aproximadamente entonces súper importante esto más o menos es el nivel nominal nominal 12 menos 12 decibelios más o menos pero bueno hay gente que prefieren menos 18 otros un poquito menos esto por resumirlo muchísimo también en el curso de biografía hay un módulo completísimo de sonido y luego están los cursos de audio como te digo entonces bueno ahí lo tienes abajo todo y después cuidado con el viento si estás fuera sibilancia o popping lo que te decía y crucial esto sí que es crucial y es que hay cantidad de errores madre mía monitorizar el audio escuchar lo que estás grabando si no puedes porque te está grabando a ti mismo pues bueno te grabas un trocito lo escuchas está todo bien volumen etcétera etcétera porque pues porque grabar audio sin estar escuchando lo que ocurre es como grabar un vídeo sin mirar la pantalla entonces bueno pues dices aquí más o menos se verá algo y con audio lo mismo es como bueno si se ve la barrita verde pero siempre hay un montón de problemas como interferencias etcétera etcétera que pueden ocurrir entonces muy importante que en cuanto a sonido lo estás escuchando si te grabas a ti mismo código pues haces pruebas y después cuando ya ves que todo se ha grabado bien y se oye bien entonces ya te grabas entero y aún así puede que haya problemas y a veces los hay súper importante que monitorices vale y después de edición que utilizas para editar cuando ya te has grabado ya tienes otros materiales el set la luz etcétera sonido como editas pues bueno yo realmente la herramienta que más recomiendo para empezar a editar hoy día es davinci porque tienes una versión gratis y davinci es súper completo abajo tienes curso en la escuela además de 19 horas para aprenderlo todo de esta aplicación bueno todo todo estas aplicaciones son tan ingentes que no que siempre hay más pero ostras 19 horas de curso tienes muchísimo para ver todos los módulos todas las herramientas de principio a fin no entonces tienes versión gratis y es totalmente usable así que hay cosas que los pros van a echar en falta como el tema de aceleración por gpu para ciertos códex etcétera bueno algunos efectos el neural engine todo eso no lo tiene la versión gratis pero no tienes nada quieres empezar a editar lo tienes vas a la página lo descargas y lo tienes no y si quieres aprenderlo rápido que es súper importante aprender a editar bien porque si no hacer las cosas de manera ineficiente bueno como algunos vídeos que hay en el canal de edición multicámara que hay comentarios que deja la gente diciendo llevo años editando multicámara de manera manual y me has enseñado esto y voy a ahorrar horas y horas y horas de vida bueno pues con la edición pasa eso el tema de que por ejemplo simplemente cortar los archivos originales y dejar solo las partes limpias hay gente que lo hace de maneras súper ineficientes pero es una locura y en cuanto les enseño los truquitos de edición dicen en serio que se puede cortar así de rápido bueno pues ese tipo de cosas no con davinci también se puede hacer y viene de camino ya curso de final cut que estoy con ello entonces abajo te dejo enlace a todo adobe tienes vídeo este esta imagen es de una miniatura de tutorial de davinci versus adobe por supuesto nosotros usamos mucho adobe prácticamente todo el rato no también usamos davinci pero el equipo utilizado como trabajamos varios hay varios editores pues utilizamos adobe y también lo recomiendo mucho todo depende de lo que vayas a hacer y de que quieras hacer y de cómo quieras hacerlo entonces te dejo este vídeo si quieres verlo pero para empezar si estás empezando quieres hacer tu canal de youtube no tienes ni idea yo te recomendaría davinci realmente vale entonces continuamos final cut lo mismo es una opción si tienes mac y final cut va muy bien es fácil de utilizar es intuitivo va súper rápido en los nuevos ordenadores mac que lo he estado probando va súper bien entonces también es otra opción no es premier no es davinci o sea no tiene las mismas opciones pero es súper completo también y se hacen hasta películas con esto pero bueno que tiene sus limitaciones sobre todo si quieres hacer tema de defectos y demás pero vamos muy potente y va muy bien después muchas personas se encuentran este problema que es que su mayor problema es que no pueden hablar a cámara cuando no hay una cámara hablan perfectamente a mí me pasaba esto al revés pero cuando hay una cámara delante o son súper falsos o se ponen súper nerviosos o se pierden todo el rato o no saben qué decir y les cuesta horrores entonces también es una cuestión crucial a tener en mente y es algo que yo he ido aprendiendo a lo largo del tiempo no para hacer estos vídeos de youtube entonces esto es un vídeo del canal hay un vídeo del canal que se llama pierde el miedo a la cámara y también hay un podcast entonces te lo dejo todo vale para que lo puedas ver abajo pero básicamente te lo resumo aquí mucho para que ya tengas estas cápsulas de información y que puedas hacerlo muy bien es crucial o sea es crucial la energía que transmites cuando grabas los vídeos no tiene nada que ver cuando estás tenso cuando estás nervioso cuando que cuando eres cercano que cuando conectas con la gente cuando eres verdadero todas estas cosas o sea no tiene nada que ver no tiene que ver la retención no tiene nada que ver la comunidad que se crea no tiene nada que ver la relación que quieras con las personas bueno todo esto entonces primero es normal o sea no pasa nada es el primer punto de esta diapositiva no pasa nada es normal porque es algo que no hemos hecho bueno si ya lo he hecho así pero bueno general no hablamos a cámara no estamos acostumbrados entonces es normal que al inicio te sientas raro no te preocupes porque es sólo cuestión de tiempo por tanto práctica a diario igual que cuando quieres hacer cualquier otra cosa prácticas a diario hasta que acaba siendo un crack no por eso dicen lo de practice makes perfect la práctica hacia el maestro no pues aquí es lo mismo práctica entonces haz prácticas grabándote a ti mismo pero aunque no sean vídeos para que vayas a publicar simplemente pues te grabas hablando por la calle explicando algo y tal pues mira no no está mal no se me da mal bueno aquí ha quedado un poco falso esto aquí se me nota que estoy actuando aquí se me nota que no sé qué súper importante esto que dos tres veces en semana o dos tres veces al día si quieres practicar más rápido y mejorar más rápido pues que hagas esas prácticas no después de esas tus complejos en general si lo piensas es raro tener miedo a una cámara porque por ejemplo quién tiene miedo a una televisión alguno ahí no pero no tendrías miedo a un aparato no y porque a una cámara así porque pues porque simboliza los ojos de la gente vas a decir algo que se va a quedar grabado y que lo van a ver un montón de personas y a lo mejor piensa en esto a lo mejor piensa en aquello a lo mejor me dicen no 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 realmente es eso y por qué nos pasa eso pues porque tenemos complejos tenemos miedos tenemos cantidad de cuestiones que en las que nos sentimos vulnerables entonces por eso nos da miedo a exponernos pues no nos da miedo a hablar a cámara pero cuanto más te olvidas de tu ego que es el siguiente punto cuanto más te olvidas de tu ego es decir cuanto más te olvidas de ti mismo cuando estás hablando a cámara cuanto más piensas en la persona con la que estás hablando como si fuese de verdad una conversación a un amigo a una amiga cuanto más piensas en lo que les estás aportando lo que estás haciendo cuando más piensas en en eso que estás creando y menos en ti en la personita y que me miran y que no sé quiénes y cuántos entonces es más fácil se hace todo así que esas son las claves más 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 básicas hay muchas más cosas ya te digo que hay podcast y vídeos sobre esto te lo dejo abajo pero no te lo tomes tan en serio es el siguiente punto no te lo tomes tan en serio o sea no es tan importante no es tan importante que no seas perfecto no es tan importante que no seas el mejor no es tan importante que no seas el más guapo no es tan importante que este vídeo te ha salido mal no es tan importante nada de eso y la gente le va a dar un poco realmente le van a dar igual no tengas miedo a lo que vayan a decir porque tanto te digan cosas muy bonitas como cosas muy feas en el fondo están hablando de ellos mismos lo que cada uno expresa cada uno saca lo que tiene dentro entonces si sacan cosas bonitas pues bueno así ha sido tu auto vídeo un vehículo para que saquen eso si sólo sacan cosas feas ha sido un vehículo para que saquen eso por ejemplo yo algunas personas que son veteranos veteranos trolls siempre dicen lo mismo siempre están diciendo lo mismo haga lo que haga diga lo que diga es muy poco y de hecho hay relación con ellos y es como hay cariño ya incluso porque son veteranos pero da igual es que ellos muchas veces incluso no sabemos no tenemos ni idea de quién hay el otro lado es que son personas que puede que tengan incluso muchos problemas emocionales psicológicos no se sabe no entonces es como están ellos es como son ellos así que no no te lo tomes tan en serio ni no te lo tomes como algo personal como desapega te de de ti mismo y de la imagen que tienes de ti mismo o ti misma no así que bueno es sobre cómo perder el miedo ostras llevamos una hora 47 yo pensaba que íbamos más rápido pero porque ahora está en este no lo he dicho no lo he dicho que hoy es la parte 1 o sí que lo he dicho si lo he dicho no hoy es la parte 1 es si la parte 1 que es hasta el bloque 8 incluido y luego mañana es la parte 2 que ya hasta el final salvo las preguntas y respuestas y las preguntas y respuestas el día 7 de enero para que la gente pueda verlo se apunten preguntas y todo eso así que pues eso vamos para allá entonces bloque 7 bueno sabemos que youtube sabemos el tema del propósito nos lo estamos planteando a ver cuál es nuestro propósito porque queremos realmente hacer esto porque quería hacer yo un canal de youtube después tenemos las herramientas básicas tenemos nuestro nicho tenemos el tema del equipo tenemos todo esto vale y ahora que hago por donde empiezo ya nos ponemos manos a la obra no bloque 7 fíjate es que esto es como la frase que decía lincoln no de si tengo que cortar un árbol que mejor no cortarlo si no hace falta porque nosotros plantamos muchos árboles ya llevamos más de 55.000 por cada curso ya sabes por cada curso se planta un árbol para cada alumno en la escuela cinco no pero bueno él decía si tuviera que plantar un árbol y tengo él decía seis horas si no me equivoco no cuatro no cuantas serán bueno decía si tengo seis horas para cortar un árbol o las horas que fueran pasaré cuatro afilando el el hacha y después ya me pondré a cortar es súper importante es como lo que digo siempre de ir con cabeza estudiar analizar preparar y luego no tener análisis por parálisis y ponerte pero con mucha más efectividad con mucho más tino no tino vale entonces por dónde empezamos bueno quién es tu público es súper importante saber esto yo siempre que voy a dar una formación o voy a dar una charla o lo que sea pregunto el otro día que estuve ahí en son y en un evento que me llamaron pregunté quién es el tipo de público me dijeron es público final ya no sé que no sé cuántos además público que no sé qué no sé cuántos no vale 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 porque dependiendo de a quién hables tu temática tu ritmo tu dinámica todo eso puede cambiar mucho o sea tus vídeos pueden cambiar muchísimo no es lo mismo para nada dirigirte por ejemplo a gente española de 30 a 40 años que gente de eeuu de 12 a 18 años que gente de inglaterra de 60 a 80 años no tiene nada que ver nada que ver pero es totalmente diferente entonces todo esto quién es tu público determina por ejemplo como digo la temática del canal el estilo de comunicación el ritmo de narración la estructura de monetización incluso y un sinfín de etcétera es decir tienes que tener muy claro a quién te estás dirigiendo yo realmente desde el inicio pues me dirigía es un poco lo típico no es que sea lo mejor pero bueno lo típico es dirigirte a alguien como tú pero por qué pues porque yo estaba aprendiendo fotografía y vídeo entonces me dirigía a toda la comunidad de gente parecida a mí que quería aprender fotografía y vídeo entonces esa es la cuestión había muchísima gente como yo sobre todo pues eso gente de 50 a 60 años claro que la hay en el canal pero no no es la mayoría porque en general ellos ya si están aprendiendo fotografía y vídeos como hobby entonces ya no hay tanta gente pero de 18 bueno lo que más hay es si no recuerdo mal de 24 a 34 24 a 34 hay un montón de gente que o ha terminado la carrera y quiere realmente aprender pasa un montón o sea no no lo digo de broma muchísima gente que ha terminado una carrera audiovisual pero realmente no saben editar no saben hacer fotos no saben hacer vídeos no entonces lo necesitan o gente que se está reinventando o gente que quiere mejorar sus habilidades de fotografía y vídeo o gente que es pasional o sea hay muchísima gente en esa franja edad por eso es el público al que yo me dirijo no aunque el canal como digo llega a un montón de gente el proyecto llega a un montón de gente todo el equipo no con todo el equipo llegamos a mucha gente desde 18 hasta 60 y pico 70 años pero bueno más o menos el grueso tienes que saberlo entonces súper importante esto saber a quién te diriges después elegir el nombre lo que te decía esto para muchas personas es un paso importante a la hora de empezar un proyecto y no tienen ni idea bueno pues que sepas que a la hora de nombrar un proyecto el tema del naming que se llama en inglés pero bueno es poner un nombre a mí yo de vez en cuando utilizo términos ingleses si no hay término en español si hay término y no es término en español y estoy hablando español pues hablo en español que algunas veces veo algunas entrevistas y demás que claro a veces como están metidos en mercados anglosajones pues acaban metiendo un montón de términos en español pero como para palabras incluso como comida porque vendemos mucha food no sé que a mí me choca un poco me hace gracia pero bueno en plan que elegir nombre vamos vamos a ello que me estoy enrollando es importante considerar si quieres que sea tu marca personal así lo que iba a decir que de esta temática de nombre hay muchos contenidos hay libros en el curso de cómo vivir de youtube también hablo de esto bueno hay muchos contenidos no si quieres profundizar pero no es tan importante o sea yo no no le dedicaría a meses a elegir un nombre no creo que sea tan tan importante sí que es importante pero no es tan importante ya has visto que rumengo era un nombre muy malo realmente era muy malo para lo que era porque yo lo puse para mí para un canal personal no pero luego creció entonces era muy malo y aún así funcionó o sea un millón de suscriptores miles de alumnos un equipo y funcionó o sea para que veas pero sí que es verdad que daba muchos problemas entonces si los puedes evitar de primeras pues genial así que primero si quieres que sea tu marca personal es decir si vas a ser tú y todo gira en torno a ti y no haces otras cosas pues puedes ponerle tu nombre hay mucha gente que lo que lo ponen y su canal es su nombre personal y su apellido rafa ocón que está por ahí iván ferrero todos estos pues ya está funciona lo que pasa que yo como hago tantas cosas y me gusta hacer tantas cosas no nunca he puesto a un proyecto mi nombre personal porque entonces si hago otras cosas qué pasa esto otro que hago también soy yo entonces el sendero de rubén pasó del sendero rubén al sendero ahora se llama el sendero porque es lo mismo ya he evolucionado rumengo era también parte de mi nombre pero no era mi nombre personal pero ya ha evolucionado entonces muy importante que tengas un poquito esto en mente lo si ya partes de que eres más de una persona 6.2 no si partes de que es más de una persona al proyecto entonces ponle un nombre que no sea tu persona a no ser que sea un proyecto de marca personal 100% lo que pasa que eso tiene sus pros y sus contras el que sea marca personal eso ya que nos metemos en tema productos o sea proyectos empresas tienen sus procesos contras en general para abrirse nicho en el mercado o sea para abrirse hueco en el mercado marca personal está muy bien pero llega un momento en el que es una dependencia absoluta de una persona entonces no funciona también así que bueno pues eso continuamos si quieres que el nombre represente la temática también es potente por ejemplo me viene ahora mismo un canal que es post and fly que desde temática drones no sé si estás por ahí hola pues que es de temática drones entonces encaja post and fly entonces si quieres que tu nombre represente la temática podría ser una opción pero no tiene por qué hacerlo lo que pasa que si es un nombre que no se reconoce muy fácil pues entonces a lo mejor como bueno y de que tratar esto no en rbg escuelas decidimos eso porque rbg es como la raíz de rumengo ya estaba más metido mucho en la mente de la gente y además es una escuela es que ya es que es una escuela o sea es un canal que es una escuela porque está el otro canal de podcast y eso es otra cosa está canal de sendero eso es otra cosa está el instagram de ruben jr donde subo mis fotos y es otra cosa pero es que en rumengo es formar aprender 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 y también hay otras cosas por supuesto pero bueno sobre todo eso entonces a mí me parece que funciona muy bien y no te líes mucho sabes me viene otra otro otro proyecto por ejemplo full time filmmaker es decir el canal de parker warbeck pero su canal sí que pones una marca personal pero se está planteando que yo lo he escuchado si poner directamente el nombre de la escuela porque ya es una escuela y hay más personas entonces casi depende más más que eso pero sobre todo yo creo que sí que es importante que sea fácil de recordar y escribir entonces rumengo no era fácil de recordar mucha gente no veía la n no era fácil de escribir no llegaban los emails entonces que sea fácil de recordar y no te líes mucho y ya está realmente el nombre no va a ser lo que catapulte tu canal aunque ya digo lo de la película está del fundador pues decía lo contrario pero yo no creo que por ejemplo tu ron de su char como se escribe su char lleva diéresis s ch o s h bueno hay muchas cosas que simplemente ya creas una marca y ya se conoce y ya está y no pasa nada pero es eso que no le des muchas vueltas pero sí que es importante no vale después le damos forma a nuestro canal por donde empezamos bueno pues primero la imagen de icono es el icono lo que llama youtube el icono en este caso de momento sigo siendo yo es la fotografía porque es algo bueno soy el fundador del proyecto no de la escuela y aquí salgo bien se me ve bien se ve rvg se ve que es una iluminación así bien normalita un retrato etcétera etcétera pues ya está y si es una persona es mucho más fácil relacionarse con el proyecto que si es un objeto en general cuando es una persona tenemos mucha información tenemos información de por ejemplo aquí se ve cosas de mí se ve cosas de cómo es el proyecto si tengo cara de buena gente de mala gente sonriente serio una pose otra pose mi constitución física la iluminación los colores todo eso da mucha información entonces casi que eso es muy potente y por por eso mucha gente utiliza eso el tema de una fotografía de persona para pero por ejemplo hay otros canales make art no no sé conoces ese canal pero su imagen es el pero dado la vuelta porque él es un 4 en el eneagrama no sé si conoce esta herramienta pero es brutal para temas psicología y demás él es un 4 entonces necesita sentirse siempre diferente entonces lo consigue porque hace cosas brutales y su miniatura es al revés entonces llama la atención puede que sea un color puede que sea un logo puede que sea pero bueno en general lo más sencillo es una foto de la persona nos vinculamos rápido tenemos mucha información rápido y ya está y no nos liamos mucho después yo pondría la cabecera del canal también es súper básico pero es otra parte por la que empezar no en el canal entonces cabecera como veis aquí aparece rumengo que ya no porque ese reveje escuela pero vamos se ve un momento bonito es utilizando una cámara se ve quién sale en el canal se ve de qué es fotografía vídeo youtube y con eso suficiente se pueden decir muchas más cosas de todo esto del icono de la cabecera de todos se pueden decir mil cosas pero bueno estamos en un curso gratuito básico que para que pueda ser gratuito que lo pueda dar aquí pues no puedo estar horas de hablando de esto no es para estar curso de cómo vivir de youtube no entonces el tema de calendarios información etcétera etcétera bueno aquí yo diría que si eres muy 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 consistente que pongas cuando sube los vídeos pero antes era yo creo que más importante de ahora porque más importante que ahora porque pues porque como digo antes funcionaba diferente algoritmo ahora casi casi todo el mundo en general suele ir a la home y a la home es las recomendaciones y las recomendaciones es según cómo funcione tu vídeo respecto al algoritmo según cómo haya reaccionado a la gente viéndolo entonces el tema la gente ya no sé que algunos estaban pendientes de si subía vídeo los miércoles porque antes subía los miércoles pero dejó de tener relevancia yo lo vi además ya no muchas en muchas épocas por carga de trabajo no podía subir todos los miércoles a la misma hora entonces quité eso y ya está y también hay gente que dice que generas una incertidumbre si no sabes cuándo se va a subir vídeo entonces te suscribes y le das a la campanita para no perdértelo porque no sabes cuándo va a subir si sabes que va a subir tal día depende mucho de cada situación de cada canal pero yo ya lo he quitado el tema de los calendarios aunque sí que es verdad que el argumento original para poner eso es que si sabes que cuando cuando la persona va a subir vídeos y sabes que va a subir constantemente a tal hora tal día entonces te da la sensación de un canal serio entonces que va a haber contenido nuevo constantemente además echas un vistazo te gusta el canal vale pues te suscribes no entonces bueno eso que lo puedes ponerlo puedes no ponerlo realmente yo creo que hoy en día da un poquito más igual vale después el trailer de inicio yo no lo crearía yo primero crearía un conjunto de vídeos que creo que es lo que va después no no aquí bueno vamos aquí yo lo que crearía sería eso un set de primeros vídeos porque pues porque lo que quieres al principio es crear efecto bola de nieve bueno al principio y no al principio como funciona youtube es que si tú consigues que una persona vea un vídeo y luego otro otro y otro sean de quien sean esos vídeos ese primer vídeo que te desencadenó que alguien vea 10 vídeos seguidos va a funcionar va a funcionar va a funcionar va a funcionar brutal porque pues porque ese vídeo consigue que la gente se quede mucho rato dentro de youtube es decir consigue un tiempo de sesión largo si sólo tienes un vídeo y durante un mes o dos sólo tienes un vídeo no vas a conseguir eso el canal no va a crecer mucho y además cuando la gente vaya a curiosear a chismear tu canal se dice chismear curiosear tu canal va a ver que sólo hay un vídeo entonces dirán bueno bueno está bien pero no se suscriben porque no sienten que ahí vayan a encontrar algo de valor para ellos y que vayan a encontrar más y más de eso entonces yo prepararía un set de vídeos por lo menos como aquí aparecen seis o algo así estos son los primeros vídeos de hace diez años diez años ocho años siete años o sea así hace siete años empecé más en serio bueno no en todos los miércoles no todos los miércoles empecé a subir el en 2015 o sea seis y medio ya seis y medio seis años y medio bueno que eso yo primero empezaría porque era un set de primeros vídeos que vídeos bueno eso lo vamos a ver después en estrategias de crecimiento pero no te líes ve lo más posible a tiro hecho si tienes un canal de tal temática ve a canales de temáticas similares ve a sus vídeos más populares y ves qué formato tienen no los copies no a mí me gusta copiar pero ve qué formato tienen son tipo 10 primeros pasanos para no sé qué o los errores más no sé qué o las consejos más importantes que cambiar no sé qué son ese formato o cómo es el formato de vídeos de tu nicho y simplemente ve a volumen es decir aquí tienes quieres atraer a mucha gente voy a hablar mucho sobre todo esto a lo largo del curso pero muy importante eso que al inicio crees un set de vídeos que estén hechos incluso durante los primeros meses que estén esos para atraer a gente y que si se relacionan entre sí brutal porque es decir si son una serie de vídeos brutal porque consigues eso que no sólo vean un vídeo sino que vean otro y otro y otro y otro entonces youtube va a empezar a recomendar tu canal porque es un canal nuevo y eso a youtube le gusta es sangre nueva sangre nega y además cada vídeo que ven tuyo les lleva más vídeos entonces entra en un canal nuevo y se tiran una hora viendo vídeos bueno pues la clave es eso saber cómo hacer esos vídeos que no es sencillo pero en este curso te voy a dar muchas muchas claves entonces yo empezaría por aquí crear un set de primeros vídeos cuando ya lo tengas entonces ya puedes crear un canal en un trailer del canal por qué pues porque consigues que en esta maquinaria que va a seguir la gente cuando te descubra cuando lleguen al canal verán un trailer de un minuto un minuto y medio y serán se harán una idea de de qué trata este proyecto entonces podrás darles muy buena impresión tienes ahí un minuto de tiempo de oportunidad para darles muy buena impresión y que se quieran suscribir entonces de eso trata este tráiler que si es entrado en el canal pues lo habrás visto no hace dos años lo subimos y trata de mostrar de qué va este proyecto y por qué querían suscribirse y bueno funciona bien así que bueno esa es la idea del tráiler se puede decir mucho más del tráiler pero bueno para no eternizarnos que ya llevo cuánto dos horas vamos bien vamos bien qué tal tú te lo estás pasando bien me encantaría que dejarais comentarios que dijera es todo lo que os apetece y que creáramos ahí conversación porque bueno yo espero que estos vídeos funcionen no sólo en cuanto a visitas me refiero sino que llegue a gente y que funcione no que sirva me refiero a que a que sirva no vale intro que se me queda la boca como como y ventura no como yo ya mismo irene bueno la intro intro sí intro no yo diría no o sea yo diría que hoy día intro no por eso yo ya no lo abuso esto mira es de 2017 este vídeo cinco súper consejos o tips yo creo que desde entonces ya no no subo más intros porque pues porque la intro realmente salvo que sea una intro súper súper rápida que algunos canales han pasado ya a un segundo o dos segundos lo que hace es entorpecer y la gente la pasa entonces la gente hace ta 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 en la pantalla sabes que tocas la pantalla y te va pasando 10 segundos en 10 segundos porque la gente ya se la sabe y no aporta nada lo quieren ir a la chicha no hay tantos vídeos que ver en youtube que no quieren pasar 10 segundos o 15 segundos viendo algo que ya han visto decenas de veces entonces qué ocurre que hay baja la retención un montón y youtube lo que quiere es que haya retención máxima en cada vídeo y que luego consigas que vayan a ver más vídeos esa es la clave es lo vamos a ir viendo no entonces si pones una intro y todo el rato la misma vas a conseguir que tus vídeos vayan para abajo porque youtube ve que la gente no ve esa parte y que la retención baja el gráfico de retención entonces yo diría salvo que sea una hoy día no salvo que sea una intro de 23 segundos no la usaría si es dos o tres segundos y esta yo la conseguir rebajar a no sé si eran cinco segundos seis segundos y aún así dije es que baja la retención estuve viendo los gráficos y bajaba y dije y que aporta que le aporta a la gente si es una mega intro bueno pues al final crea como ritual que eso sí que también es importante el tema de ritual porque consigues que haya como algo repetitivo que a la gente como que está esperando como bueno en las series no que hay al inicio como la intro no y todo el tema repetitivo o que repita las mismas expresiones las mismas palabras eso crea como tribu y eso también es parte de todo el branding de toda la marca y es también importante pero si no es una intro así como muy llamativa muy bonita y muy importante por ejemplo nate tiene la suya que es el logo y ya está el logo y luego se transforma bueno ese tipo de cosas si no no yo no lo haría básicamente y después otra de las cosas más importantes en cuanto a los primeros pasos pues es la página de más información que aquí sí que es importante rellenarla pero porque los canales también posicionan porque tú también puedes buscar canales en youtube no sólo vídeos y listas de reproducción sino también canales entonces esto posiciona así que yo lo pondría pues de qué trata tu canal y se me olvida una cosita que tengo que contar aquí en la cabecera muy importante que vayas a personalizar canal y que pongas aquí las redes sociales o la web lo que tú quieras para poder llevar a gente a donde tú quieras yo ahora realmente aquí creo que voy a quitar twitter bueno facebook la verdad es que no funciona mal depende de lo que haga últimamente depende de lo que haga es que como que se ha polarizado mucho y depende de la red social ya tienes que subir algo súper que funciona en esa red social algún tipo por ejemplo tipos de fotos tipo influencer es que funciona muchísimo mejor en otras redes sociales que que post de formación pero infinitamente mejor entonces bueno que al final es encontrar las maneras pero bueno tu proyecto o lo que sea pues aquí y después también bueno hay muchas más cosas por ejemplo los canales destacados que pones bueno es decir si tienes más canales que los puedes abajo del todo cuando otras en la home de una web o sea de un de un canal más abajo del todo y tienes los canales aquí en esta pestaña canales pero bueno iremos hablando un poquito de esto pero que aquí en la cabecera importante que sí que esto lo pongas vale continuamos y vamos a aquí página entonces que pongas la información de tu canal utilizando de manera natural las palabras clave por ejemplo en el canal rumen encontrarás cientos de tutoriales tutoriales español sobre fotografía vídeo de manera también aprendizaje temas creativos audiovisuales fotografía y vídeo en vez lightroom photoshop premiere after effects todo eso no está puesto por casualidad es decir para que el canal posicione en cuanto a búsquedas por canal audiovisuales pues ahí está puesto y luego bueno aquí tema de dirección de correo que yo creo que no la apuesta no la tengo así que eso es después el siguiente punto en cuanto a primeros pasos sería crear un set de primeros vídeos que es lo que hemos dicho ya he comentado sobre ellos entonces no lo repito pero yo le daría mucho mucho al coco en cuanto a qué vídeos luego como lo vamos a ver en el bloque de mañana es decir el siguiente vídeo depende cuando esté viendo esto ya puedes ir a verlo de estrategias de crecimiento pues ahí lo contamos y ya está entonces nos vamos al punto al bloque 8 madre mía vamos bien vamos bien el algoritmo ya empezamos aquí en chicha 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 no al otro también pero que estoy seguro de que esto es lo que de lo que más le interesa a muchos no así que nos lo vamos a tomar con calma y vamos a ver este bloque con calma para aportar todo lo que se pueda vale así que este es el último bloque de este vídeo no te olvides que luego está el otro vale la parte 2 y luego lo de preguntas yo creo que va a estar muy interesante así que algo ritmo algo ritmo vamos a ver de qué trata todo esto y si realmente el algoritmo es tan malo como dicen ella todo funciona solamente porque el algoritmo lo dice se ha roto youtube o todo esto no así que primero importante saber que no sólo hay un algoritmo de hecho bueno muchos dicen que es una red neuronal etcétera pero bueno realmente las redes neuronales luego podríamos decir que funcionan como con algoritmos entonces bueno da igual hay un sistema que mete datos y realiza acciones básicamente ya está no nos liamos no entonces en este caso en youtube podríamos decir que es muy claro que hay tres algoritmos diferentes hay un algoritmo que es para funciones de exploración que esto pues si ves aquí esta captura de móvil aquí si le das a pantalla principal en inicio inicio pues aquí te va poniendo recomendaciones personalizadas según lo que tú veas según a lo que le des me gusta según todas estas cosas lo va analizando todo y según en qué miniatura te quedas más tiempo en qué vídeo te quedas más tiempo según dónde pasas el dedo todo eso lo analiza y entonces te da unas recomendaciones u otras aquí puedes ver el súper canal del gran iván ferrero que además está subiendo este vídeo está subiendo más tipo blogs y están funcionando bien así que si hacía tiempo que no le veías o si quieres ver blogs de fotografía pues ahí puedes ir a ver el vídeo de iván y aquí están en portugal que está muy además el inicio está muy gracioso así que puedes ir a verlo y después bueno pues otros este de drones etcétera bueno me va recomendando lo que cree que me va a gustar pero realmente aquí te recomienda lo que te va a enganchar o sea tienes que tener en cuenta que ese es la clave es decir youtube ha mejorado muchísimo en ofrecerte en mostrarte lo que sabe que te va a enganchar y muchas veces es sabe más respecto a esto que lo que uno mismo podría pensar entonces funciona brutal y yo diría que no es que esté roto sino que cada vez funciona mejor a la hora de crear contenido que nos engancha lo que nos hace bien o que nos hace crecer que nos engancha con lo bueno o lo malo que tenga eso por eso es súper importante que tú eduques a tu algoritmo es decir que vayas aquí digas clic en nuestro hoy lado para atrás en los tres puntitos de iván ferrero recomienda me lo más nada ese no existe pero es broma pero que si es un canal que no te gusta que le des diga no me recomiendes este vídeo este canal no me interesa sabes que están esas opciones y luego que te suscribas a los que tú quieras que hagas limpieza de suscripciones súper importante que limpies tus suscripciones y que vayas aquí a el panel de suscripciones y que veas lo que te ha suscrito que yo muchas veces estoy en principal para ver si hay alguna cosa interesante digo qué es rollo me voy a mis suscripciones y voy a ver cosas que quizá no son tan como por decirlo así placenteras porque hay en principales como que vamos a entretenme como me quiero tomar un donuts audiovisual sabes como como comida rápida por decirlo así porque es como llamativo llamativo me engancha me engancha me engancha me engancha youtube es digo las suscripciones es como más lo que yo he elegido que quizá es más un ritmo más lento no es tan enganchante pero que aporta que entonces es súper importante eso no entonces todo esto es un algoritmo funciones de exploración y eso luego lo puedes ver en analytics vamos a ver un bloque completo de analytics entonces todo esto son las funciones de exploración pero luego cuando estás viendo un vídeo fíjate en la captura del medio que a la derecha esto aquí estamos viendo un vídeo de del doctor la rosa y a la derecha salen todas las recomendaciones pues este es otro algoritmo que son los vídeos sugeridos y fíjate que además ahora tenemos para que te muestre todos que te muestren relacionados con este vídeo que te muestre sólo vídeos del doctor la rosa en directo etcétera más cositas así que aquí me recomienda todas estas cositas a mí del doctor la rosa me recomienda varias me recomienda este que no sé por qué me recomienda todo el rato que no lo quiero ver y luego me recomienda de tema emprendimiento charlas etcétera el canal de it nick que he estado viendo últimamente eso es otro algoritmo y funciona de manera diferente y luego tenemos el algoritmo de búsquedas de youtube es decir que cuando vas a buscar algo en concreto fíjate esta es una captura de pantalla de cuando voy a buscar le doy a buscar y entonces aquí me dicen las últimas búsquedas cotilleos 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 qué cosas más variadas busco no bueno pues cuando le des a buscar lo que te ofrece y el orden en el que te lo ofrece también es otro algoritmo y funciona muy diferente es muy interesante ver que hay ciertos canales que funcionan prácticamente solamente por exploración y por sugeridos en general suele ir como muy de la mano pero hay otros que funcionan mucho mejor por búsquedas el canal de rvg escuela la gran mayoría de visitas viene por búsquedas qué quiere decir eso que es por contenido evergreen por contenido que siempre está funcionando y que es contenido que la gente va a buscar contenido formativo alguien quiere aprender premier y va y lo primero que sale es rvg escuela o que quiere aprender davinci o que quiere aprender fotografía o quiere aprender vídeo que quiere aprender a iluminar todo esto sonido pues entonces por búsquedas ahora cuanto mejor lo haces con las reglas del juego mejor funciona el algoritmo de exploración y de vídeos sugeridos es decir cuanto más subes el ctr la tasa de apertura cuanto más subes la retención cuanto más estás en tendencia cuanto más es una cosa novedosa cuanto más todo esto cuanto más crack eres en descifrar las reglas del juego pues entonces más estás en funciones de exploración y sugeridos pero para mí el tener buenos datos en cuanto a búsquedas es decir funcionar tener muchas visitas gracias a búsquedas para mí es crucial porque quiere decir que el proyecto está muy sano y que aunque tú no hagas nada sano en cuanto a autónomo y que aunque tú no hagas nada que eso esté funcionando solo para mí eso es brutal porque quiere decir que si has creado un buen sistema en tu canal aunque tú no subas vídeos eso va a seguir rodando y va a seguir trayendo a gente y va a seguir creando ventas o afiliación o lo que sea entonces para mí eso es crucial para mí porque yo creo que es como muy eficiente no pero no tiene por qué ser así para todos para nada entonces clave absoluta del algoritmo el objetivo primordial de youtube es que pases el mayor tiempo posible dentro de la plataforma es decir lo importante no es que se abra mucho un vídeo lo importante no es que un vídeo se vea mucho lo importante es que la mayor la gente pase la mayor pases el mayor tiempo vale que me he leído lo importante es que la gente pase el mayor el mayor tiempo posible dentro de la plataforma de las de las patas formes de las patas deformes por qué pues porque si tienen a mucha más gente viendo muchos más vídeos de youtube en vez de irse a otras plataformas tienen mucha más atención de la gente tienen muchos más espacios donde poner anuncios tienen muchas más posibilidades de monetización de sacar dinero y por tanto tienen muchas más posibilidades de mantener la plataforma de seguir haciendo que youtube crezca es decir más tiempo la gente la plataforma significa directamente mucho más beneficio mucho más dinero directamente si sacas a la gente de la plataforma youtube no se sostiene tanto entonces de ahí deriva todo esta es la clave absoluta si consigues que una persona se quede mucho tiempo la plataforma da igual lo que lo que vean da igual si ven tu canal da igual si ven el canal de tu amigo o de otra persona desconocida si consigues que no que con un vídeo tuyo vean muchos otros vídeos esa es la clave sean los vídeos que sean entonces por eso cuando haces un vídeo de introducción a una temática que hace que las personas descubran esa temática y luego vayan a ver muchos otros vídeos de esa temática ese vídeo lo va a promocionar como la pólvora porque pues porque has conseguido que con ese vídeo mucha gente se introduzca algo nuevo y que se pasen horas viendo esa cosa por ejemplo sobre cripto monedas a lo mejor de repente te ha salido un vídeo te ha pasado detrás de otras temáticas que te abre un mundo y dices guau no conocía esto los nfts a ver y aquí me lo explican todo a ver ostras quiero saber más nfts y buscas 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 y otro vídeo y otro vídeo y otro vídeo entonces esa es la clave esa es la clave de todo entonces aún así es muy importante que para que eso ocurra para que vean un vídeo tuyo primero tienen que abrirlo por eso las cuestiones fundamentales la tasa de apertura si no lo abren no lo van a ver por muy bueno que sea el vídeo si no lo abren no lo van a ver entonces el ctr la tasa de apertura click through rate es una de las cuestiones fundamentales y principales no así que si tú entras luego lo veremos pero si entras en estadísticas este en este caso es una estadística de este vídeo en concreto puedes ver aquí en cobertura y en porcentaje de clics de las impresiones el porcentaje de clics y esto que es pues que de cada 100 personas cuántas abren es un porcentaje por 100 no entonces de cada 100 personas 3,2 lo abren es decir 3 lo abren y una hace que no que es broma entonces importante saber que este factor el 3,2 por ciento es decir cuántas personas lo abren de cada 100 está relacionado con las impresiones es decir las impresiones es cuántas veces se ha mostrado ese vídeo esa miniatura a alguien además para que se muestre tiene que ser no recuerdo si era un 60 por ciento de la miniatura porque tú puede que estés haciendo scroll y no se vea la miniatura entera pero creo que era a partir de un 60 por ciento de ver la miniatura y no sé si era dos segundos un segundo con dos o algo no me acuerdo pero bueno creo que no sé si aquí lo ponía no aquí no te lo decía pero creo que por ahí a lo mejor te lo decía pero bueno que es eso los porcentajes de clics dependen de las impresiones porque si al inicio tienes muy pocas impresiones es decir si tu vídeo no se está mostrando apenas y sólo están vídeo viendo el vídeo tus fans entonces probablemente el porcentaje de clics sea mucho mayor es decir se muestra muy poquitos y muchos lo abren bueno pues el porcentaje de clics de apertura es muy grande pero en cuanto diga youtube y este vídeo es interesante se lo voy a mostrar a millones pues bueno de esos millones quizá no a todos les interese entonces empieza a bajar la tasa de apertura pero como es relativo si funciona relativamente bien entonces youtube sigue promocionando lo yo en algunos de los vídeos más vistos tengo tasas de apertura de no sé si está en uno con siete uno con cinco uno con dos bajísimo pero porque se ha mostrado a millones de personas y ese vídeo tiene pues millón dos millones tres millones entonces es importante que sepas que es relativo y por tanto que no te líes si vas a ver algunos vídeos antiguos tuyos que tienen un porcentaje de 13 por ciento 14 por ciento como a mí me pasa que no te líes porque la cuestión es que ese vídeo se ha mostrado mucho menos por eso tiene ese porcentaje de apertura así que esa es la cuestión primero tasa de apertura ahora bueno esto es lo que acabo de explicar que está esta diapositiva ahora súper importante toda la ciencia todo lo que hay aquí la psicología para conseguir que alguien quiera hacer clic en tus miniaturas todo esto es es fundamental es clave y es yo diría que es un arte también hay parte de ciencia por supuesto porque tú puedes como se dice por ahí romper el patrón es decir la gente hace una cosa pues yo hago algo totalmente diferente pero bueno eso tiene también fecha de caducidad no o puedo hacer algo súper llamativo o pongo una persona que una persona da mucha información y suele funcionar muy bien o pongo un gesto quién es el que sale así siempre mister visto luego hablaremos de él o así en romual entonces pues eso que hay una ciencia totalmente para para esto no y estas estas son las que a mí me recomienda fíjate que no son tampoco demasiado demasiado llamativas sin embargo todo eso está curado está hecho personalizado para mí para que a mí me den muchas ganas de abrir varios de ellos según a quién veo más según qué temáticas etcétera etcétera entonces vamos a ver algún ejemplo pero para que veas por ejemplo este vídeo funcionó muy bien el de cómo crecer en instagram en 2021 creo que ya va por 600.000 visitas o algo así y por qué funcionó bien bueno pues porque todos los vídeos de temática instagram funciona muy bien hay millones de personas en instagram y creciendo como locos entonces todo eso funciona muy bien yo lo sabía pero después yo creé una estrategia para poder poner en la miniatura 6.595 seguidores en una semana ya sólo con eso lo tienes el resto de cositas bueno ayudan colores llamativos ya hemos dicho que los colores es lo que más llama la atención para destacar fíjate que estas miniaturas son fíjate comparado con lo anterior poquito dolor aquí mucho color tampoco hay que pasarse porque depende mucho hay muchas estrategias para tema miniaturas pero normalmente generar ciertos colores llamativos pum pues rompe el patrón destaca llamar la atención entonces la gente pues pincha más y en este caso pues utilizábamos el color pero básicamente con esto con que sea instagram el logo de instagram y después 6.595 seguidores en una semana pues la gente quiere saber cómo cómo ha hecho eso y luego explico cómo en ese vídeo no y además como tiene 26 minutos de duración y la retención está bien porque cuento muchas cosas que a mí a mi juicio son interesantes sobre cómo funciona instagram bueno pues entonces funciona y después claro por supuesto el título también el título es fundamental como crecen instagram 2021 yo sabía que esa temática súper demandada es muy demandada entonces ya está yo sabía que iba a funcionar entonces funcionó no hay otros que yo creo que van a funcionar no lo tengo tan claro y luego no funcionan y algunos que no pensaba que fueron a funcionar tanto y funcionan pero bueno que poco a poco esto es como crear un instinto aparte de que hay que hay muchas cosas que estudiar no y el tema de poner símbolos el tema de poner mayúsculas y minúsculas el tema de poner emojis el tema de poner colores todo eso funciona bien el tema de poner cifras el tema de poner estructuras que funcionan por ejemplo 10 pasos es como una promesa muy clara 10 consejos 10 errores todo eso funciona muy bien bueno hay muchas cosas que decir pero es que es estar es interminable pero bueno que sepas que esto es fundamental entonces vamos a analizar esta en concreto que yo creo que es bastante sencillita y funciona muy bien lo subimos hace un mes y ya lleva a 120 mil visitas yo sabía que este vídeo iba a funcionar con este tenía cierta certeza aunque bueno también tenía incertidumbre no pero porque sabía que iba a funcionar pues porque aquí fui a atacar la curiosidad yo con este vídeo vi esta cámara y dije wow vi una review y era una review no dije ostras yo con esto podría hacer este concepto de vídeo que te llevaba tiempo dándole vueltas podría en vez de simplemente dirigirme a la gente que quiere ver un vídeo de esta cámara podría dirigirme a un público mucho más amplio lo cual va a dar mucha más y muchas más visitas y les daría algo interesante a este público que aunque no les interesa esta cámara y no la quieran comprar sí que les interesaría ver este vídeo porque van a aprender algo y vamos a satisfacer su curiosidad primero creo una incógnita para crear esa curiosidad y luego la satisfago en el vídeo entonces como es una cámara que no todo el mundo tiene es una cámara que además iba a salir un poquito dentro un poquito fíjate que ni siquiera digo el modelo en la miniatura ni el título bueno pues mucha gente de este tipo de cámara y sí que los profesionales por supuesto que conocen este formato de las cámaras red y la z cam y todas estas por supuesto pero el gran público en youtube no y en youtube el público profesional es limitado pero público general es muy amplio entonces esta es la cuestión por eso hablaba que esto lo iremos viendo pero en el vídeo de transiciones que no sé si lo tenía por aquí puesto bueno luego lo vemos que está por ahí puesto el vídeo transiciones hablaba de que yo traduje transforme un contenido técnico o muy de nicho al gran público en vez de dar una lista de cuáles son las transiciones y los cortes de montaje típicos en vídeo y en cine yo hice un vídeo para toda la familia en el que hacía sketches de humor graciosos donde se mostraba una manera curiosa de explicar las cosas divertida y además explicaba eso y satisfacía la curiosidad de un montón de gente que incluso le puede dar igual el vídeo le da igual no editan vídeo pero satisfago eso igual que un montón de otros canales funcionan así realmente incluso esa temática puede que ni te vaya ni te venga no eres fotógrafo ni videógrafo ni programador ni lo que sea pero te están contando algo que te satisface tu curiosidad y te entretiene entonces yo quería crear este vídeo de esa manera por eso no puse review de la bs1h de panasonic no porque eso tendría un público minimísimo aquí lo que hice fue ir al público amplio y satisfacer la curiosidad quién usa una cámara así y yo sé que la gente no profesional no sabe para qué vale una cámara así o para que se usa una cámara con este formato que no tiene ni pantalla yo lo sabía y la gente prosi y de hecho algunos en los comentarios decían pero ya hay cámaras como esta ya había cámaras como la z cam y yo ya lo sé entonces por eso puse para qué vale una cámara así y esto quién lo usa ya está incógnita curiosidad y simplemente lo reforce poniendo todo el foco en la cámara todo el foco es la que está enfocada no y yo me puse así como duda y luego jorge que es el que diseña las miniaturas cómo hacemos las miniaturas para que no lo sepa hay una clase en goplus de todo esto pero básicamente yo le doy mucho al coco primero veo de qué va a tratar el vídeo después cuál es la estrategia para llevar al mayor número de personas ese vídeo en concreto sin que me meta en un público que no le interese diseño en mi cabeza como un esquema de cómo sería hago la foto y se lo pasó a jorge le digo mira así 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 y con esta foto y hay veces que simplemente digo pues con la cámara así y ya está y que el texto es esto que esto quien lo usa yo en este caso yo le pasé la foto le pasé y le dije el texto y ya está no le dije nada más entonces él hizo todo él hizo esto el color eres etcétera bueno le dije dale tu magia entonces hacemos buen tándem yo creo a que sí george y funcionó muy bien entonces ahora creo que está más más por arriba de visitas o se está funcionando muy bien yo sabía que va a funcionar muy bien porque es un vídeo para todos los públicos que es a lo que me refería entonces más cositas que podemos ir viendo tema miniaturas y de tema ahora estamos no estamos en tiempo de retención ya hemos pasado tiempo de retención lo que te decía otra cuestión fundamental cuando ya has conseguido que la gente abra el vídeo es que quieran ver el vídeo completo eso es fundamental entonces cuando entras en las estadísticas del vídeo y vas a vista general aunque aquí tienes más cositas pero bueno en vista general tienes aquí el número de visualización de visualizaciones pero el tiempo de visualización en horas y me refiero aquí con absoluto y no porcentaje que no te quedes con el porcentaje de vídeo que se ve es decir si tienes un 30% pues eso como un porcentaje de qué parte del vídeo si completa o no completa se ve de media no eso no es lo que nos interesa lo que nos interesa realmente lo que tienes a youtube es cuánto tiempo tienes a la gente en la plataforma es que ya lo hemos dicho que eso es lo importante cuánto tiempo tienes a la gente en la plataforma entonces no es lo mismo un vídeo de un minuto que ven el 90% que un vídeo de una hora que ven el 5% hay más en un vídeo una hora que ven el 5% bueno el 5% realmente sea tan bajito que igual youtube dice no este vídeo no funciona bien pero en cuando tengas un porcentaje muy normalito de 20% de visualización pero si es un vídeo de una hora son 20 minutos no 20 minutos 20 por ciento una hora 6 minutos 20 por ciento no serían quién cuánto 15 por ciento o sea 15 minutos entonces el tiempo absoluto en un vídeo una hora con una retención de 20 por ciento son 15 minutos es mucho más que un vídeo de un minuto donde ven el 90 por ciento entonces esa es la clave que la cuestión es que youtube a youtube le gusta que la gente esté dentro de la plataforma viendo vídeos ya está es bueno es normal no así creas una plataforma de este estilo con vídeos pues quieres que la gente vea vídeos no la cuestión es que estrategias utilizas porque al final pueden ser adictivas no y es lo que tiene la parte negativa que es lo que lo que veíamos entonces venga esto es fundamental y así y lo que te decía aquí puedes ver en esta curva luego lo veremos en analíticas pero puedes ver esta franja gris que es la media de lo que generan en cuanto a retención tu vídeo tus vídeos en general cada uno y la línea azul es lo que ha generado servicios como veis este vídeo está muy por debajo de la media bueno no está en la parte baja de la media por debajo de la media sería por debajo de lo gris entonces hay muchas más cosas luego lo veremos en el tema de analíticas pero que estos datos son importantes conocerlos porque aquí realmente me estaba dirigiendo a un público más pequeño con el tema de marketing y realidad 4k 6k 8k bueno no es un tema que tan candente yo pensaba que sí porque es como la gente querrá saber si necesita una cámara 4k 8k 6k pero es un público mucho más nicho realmente porque muchos dicen bueno si yo tengo 4k y con eso me vale entonces no funciona muy allá también puede ser por la manera de contar las cosas es que es clave la retención yo ahí tengo también todavía mucho que aprender pero en cuanto a narratividad también es porque en estos años no he tenido tiempo por ejemplo con el vídeo de transiciones del de domina de la magia de montaje que funcionó brutalmente bien ahí yo le dediqué una semana y pico sólo la grabación normalmente no tengo ese tiempo pero cuando tengo tiempo pues le pongo mucho más empeño y funcionan bien los vídeos o tengo una idea brutal y sé que va a funcionar sí o sí aunque la gana el estudio sin mucha dinámica no entonces bueno eso es fundamental bueno aquí lo vemos más en grande entonces con estos dos factores aquí puedes ver cuando entras en las analíticas generales del canal puedes ver el funcionamiento de los vídeos en las primeras 24 horas y puedes ver cómo ha funcionado cada uno entonces aquí tenemos pues este de la piratería no tengo casi desaparece tenemos un problema grave que tiene una duración media de 36 por ciento etcétera bueno aquí puedes verlo y el número de visualizaciones y ya está bueno estos son los tipos de datos y puedes ver es muy importante analizar cómo funciona cada uno para ir aprendiendo no hay gente que dice que luego youtube tiene cuestiones de azar es decir que mete el azar para que porque si unos vídeos te funcionen y otros no y así que eso te condicione a no querer dejar nunca de subir vídeos no no lo sé yo yo no lo creo no creo que sea así pero bueno venga vamos al siguiente eso es lo que te decía la clave cuando ya hemos conseguido que abran los vídeos y que se queden viendo nuestro vídeo es fundamental generar tiempo de sesión entonces qué es lo que pasa con el canal rumen go rbg escuela pues que no tiene por qué haber en principio a salvo que yo lo genere que es la idea es hacerlo tiempos de sesión muy muy grandes tiempo de sesión que sería pues que ven un vídeo y ese les lleva en este caso son sólo ejemplos no es una cadena pensada para generar tiempo de sesión he puesto simplemente unas miniaturas y otras para ponerlo como ejemplo no entonces si yo generase que con este vídeo les va a apetecer muchísimo ver el siguiente y después del siguiente ver el siguiente y después este y después este entonces estoy generando no sólo muy buenos tiempos de retención en cada vídeo sino que estoy generando un tiempo de sesión largo y tiempo de sesión es que desde que entran a youtube y ven mi vídeo después se quedan una hora y pico o lo que sea viendo vídeos de youtube gracias a lo que han visto en el primer vídeo entonces esa es la clave y esos vídeos normalmente generan muchísimo crecimiento que es como el que tienes aquí no tiene por qué ser así siempre porque puede que haya vídeos bomba como te cuento que el primero que hice de kit de iluminación eso no creaba tiempo de sesión pero ahora algo como muy demandado o por ejemplo este de premiere este genera muchos resultados de búsqueda la gente búsqueda búsqueda la gente busque busca cómo editar en premiere o tutorial premier y éste lo peta igual que el de da vinci y todos estos porque está muy bien hecho porque va al grano porque muy bien explicado porque la miniatura funciona muy bien porque no sé que no sé cuántos porque ya hay la reputación del canal por lo que sea entonces en general mucha gente pues ve ese vídeo y sí que claro luego genera mucho movimiento porque puede que quieran ir al resto del canal a ver cositas etcétera etcétera pero muchos simplemente ven ese vídeo y se van entonces no genera mucho tiempo de sesión por eso por búsquedas llega mucho pero luego no es que este vídeo haga que el canal tenga millones en todos los vídeos es como que hay muchos vídeos que son muy independientes entonces claro eso hay que tenerlo en cuenta pero la clave es esto la clave es esto y te lo cuentan todos ya entonces tú cuando entras a tu aplicación de youtube studio puedes ver lo que te cuenta de los vídeos entonces si youtube te cuenta esos datos principales de rendimiento de tus vídeos será por algo o sea porque te muestra estos datos porque te muestra bueno las visitas es que necesitamos saber las visitas pero yo creo que no son o sea son relevantes por supuesto que son relevantes pero son más una consecuencia de lo otro no es como lo más importante generar sino que van a venir dadas según lo otro no entonces te dice esta clasificación de 6 de 10 cuidado con estas cosas porque te puede generar como un poco de ludopatía no está bien si es pero no pienses que si aquí aparece esto para abajo o esto para abajo entonces ha sido un fracaso de vídeo has perdido el tiempo no 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 se ha llegado a gente ha llegado a gente ya está que puede haber llegado a más gente perfecto pero igual no importa porque a lo mejor lo importante es llegar a la gente que realmente lo necesita ese vídeo o que ese vídeo esté ahí para que lo necesite en el futuro tampoco de la idea de tantas vueltas así que es verdad que llega un momento en que necesitas mucho movimiento y muchas visitas para que todo ruede no pero que no te preocupes si hay un vídeo que haces porque sí porque te apetece y no hace falta que tenga muchas visitas ya está tú lo has hecho porque querías y si le ha y si le ha llegado al corazón a tres personas pues ya está ya se ha creado hay un impacto positivo entonces cuidado con mirar aquí y que si te pone 10 de 10 que es el último puesto porque ha sido los peores resultados de los últimos 10 vídeos pues que no te vengas abajo que simplemente bueno pues ese vídeo no ha funcionado o que ese vídeo va a funcionar a lo largo de los años a mí me ha pasado en vídeos que han empezado en 10 de 10 y que yo sabía que como estaban teniendo muy buen tiempo de reproducción aquí estaban teniendo muchas horas de reproducción y tenía un buen ctr aunque no fuese de los más altos yo sabía que ese vídeo a la larga iba a funcionar brutal por ejemplo en el canal de sendero hace muy poquito un vídeo empezó creo que fue el de la la entrevista con artur veda empezó yo creo que en el 9 en el 9 muy pocas visitas muy pocas pero tenía un tiempo de reproducción muy alto creo que eran como 18 19 minutos de media o sea era mucho yo es que en el canal de sendero he encontrado ciertas claves y los últimos vídeos luego lo veremos pero están funcionando bastante bien no entonces no te preocupes por las cosas que pone aquí esto es lo importante pero no te no te obsesiones y también que sepas que aunque no aparezca aquí es clave el ctr no saber qué apertura tienen tus vídeos entonces con todo esto con todo esto visto en cuanto a algoritmo aunque hay muchas más cosas evidentemente hay muchísimas más cosas que decir pero llevamos ya dos horas y media y esta es la primera parte pues eso qué pasa con las descripciones con las etiquetas con la pestaña comunidad con el trailer qué pasa con todo esto ya no es importante bueno pues lo que te digo hay muchas más cosas pero lo crucial crucial es lo que te acabo de decir después repasar otra vez puedes ir a el minutaje y puedes ir a repasar toda esta parte si consigues que la gente abra los vídeos que sé que lo quieran ver que les guste que les interese que les aporte que les enganche y que luego quieran más de eso y que quieran más vídeos de eso ya está o sea eso es un efecto brutal porque es lo que quiere youtube y es lo que hacemos nosotros tú piensa si youtube lo quiere pero tú cuando encuentras un canal nuevo y de repente ves un vídeo que dices wow ostras me ha encantado me ha encantado sea muy bien hecho qué haces vas a ver más vídeos suyos es que es tal cual entonces nosotros hacemos eso el algoritmo solamente refuerza lo que los humanos hacemos no la cosa es cómo alimentamos al algoritmo a la bestia cómo alimentamos a la bestia entonces si descripción si etiquetas y pestaña comunidad si es importante la pestaña comunidad todo esto mira las etiquetas esto aparece así con estos numeritos y eso porque yo utilizo la herramienta tube body que está está interesante es de pago ahí tiene versión gratuita pero luego veremos un poquito más de ella entonces me dice los puestos en los que están las etiquetas cómo funcionan pero realmente en las etiquetas ya casi todo el mundo está de acuerdo en que apenas valen para nada simplemente para no liar a youtube para darle un poquito más de información de qué trata esto y mostrarlo en unas posiciones u otras pero realmente youtube por ejemplo ya está analizando lo que se dice en el vídeo y está poniendo en subtítulos está creando los títulos automáticos y ahí analiza lo que se está diciendo para luego recomendar esos vídeos a alguien que esté buscando de lo que tú estás hablando entonces realmente no es tan importante el tema de las etiquetas el tema de la descripción que aparece aquí si también también porque cuando tú buscas un vídeo te aparece las primeras líneas de la descripción entonces hay veces que yo antes de abrir un vídeo miro la descripción y mucha gente lo mira antes de hacer clic en el vídeo quieres confirmar un poquito más has visto la miniatura visto el título y luego vas a ver la descripción venga vale si le voy a dar entonces por eso yo no recomiendo poner los enlaces lo primero y también porque youtube analiza las primeras frases los primeros párrafos de la descripción también para aportar más información al algoritmo no entonces es que estaba pensando se me ha ido la cabeza estaba pensando porque como estoy capturando pantalla al contador en directo de número de suscriptores de porque estamos a punto de llegar hoy al millón justo y que estoy grabando de esto he pensado seguirá grabando eso como haya pasado porque he visto aquí los 99.000 bueno entonces yo suelo poner aquí información que ayude al algoritmo y que ayude a la gente a querer hacer clic por si lo están viendo en su feed o lo que sea el vídeo y van a ver las primeras líneas de la descripción entonces yo lo utilizo para eso pero realmente no es tan importante y lo que te decía si pones muchos enlaces externos muchos enlaces que sacan de youtube no le va a gustar eso sí que es importante pero hay veces que es que es brutal es brutal cómo funciona eso si le sacas es que es eso si le sacas que ocurre que se acorta muchísimo tiempo de sesión entonces piensa youtube que con tu vídeo gracias a tu vídeo se van de youtube no quiere pero es literal literal así que bueno muy importante eso y luego la comunidad pues también es muy potente la pestaña comunidad puedes poner fotos puedes poner encuestas puedes poner texto puedes poner enlaces está muy bien y fíjate que algunas como esta en la que hablo de casi llegar al millón y alguna encuesta de que que haremos cuando lleguemos al millón me meteré una piscina helada curso youtube gratis de 0 millón saldré en los simpson peter mckinnon me hará una sesión boudoir bueno pues funciona bastante bien y sí que es una herramienta más es una ayudita que hace que todo el mundo que interactúe con esta publicación luego youtube les recomiendo tu canal porque sabe que es gente interesada en ti etcétera etcétera o en tu vídeo mucho y luego quieran más de eso quieran ver más vídeos tuyos ya está por ejemplo un canal del que habló muchas veces es el de detección metálica virgilio es un crack y además conoce el canal no lo sabía yo y aprendió a editar con premier porque le dejé un comentario y me lo dijo entonces analiza su canal detección metálica es un crack es un máster porque la miniatura ya te deja ahí el gancho quiere saber qué ocurre que ha encontrado hoy y después en el el inicio del vídeo es el gancho luego lo veremos es todo esto pero es el gancho ya te está contando algo y empieza a excavar algo detección metálica no está descubriendo algo y dice hola pero qué es esto qué es esto meca entonces ya te genera ahí como un una curiosidad y ya te quieres quedar a quedar a ver el vídeo pero es que luego es un narrador natural porque él graba los vídeos con cámara en mano él los edita y el ritmo es súper interesante pero tiene pausas tiene sabes con música y luego silencio pausas esa es un natural lo hace muy bien bueno yo sé que también ha estudiado cositas no pero bueno a vez algún día nos conocemos me encantaría entonces analiza eso si consigues eso su canal tiene tres millones y medio y medio de suscriptores y tiene o sea analízalo porque es que es brutal tiene muchos vídeos que son detección metálica y tienen muchas visitas medio millón medio millón medio millón de hecho lo vamos a analizar venga no lo tenía apuntado pero no sé por qué sí sí me encanta lo vamos a analizar en el de casos prácticos vale pero es que luego llega la pandemia se compra una casa una una cabañita y en vez de hacer vídeos de lo que hacía siempre que es detección metálica de encontrar cosas arqueología no sé qué empieza a hacer vídeos de cómo construir la casa y lo petan y están en tendencias y tienen más visitas que los otros vídeos porque es que sabe las a nivel consciente inconsciente no lo sé pero sabe cuáles son las cosas que funcionan yo creo que es a nivel consciente pero cuando lo haces muy bien parece que sale solo cuando das en el clavo con algo parece que lo haces solo que no que como que sale fácil no entonces empezó a hacer esos vídeos y como tiene esas claves hace el gancho la narrativa la narrativa el ritmo el desenlace el tema de ver cómo se construye algo el cómo se hace algo es súper enganchante seguro que ha visto el programa este de discovery channel no de cómo se hizo o cómo se hace o no cómo se construye bueno dan la clave entonces genera un montón de retención en cada vídeo y cuando ves un vídeo suyo quieres ver más yo aquí se lo mostré al equipo en el canal cuando estuvimos en un guacamp es decir una reunión que hacemos de equipo de varios días y se lo mostré y querían ver uno y querían ver otro y querían ver otro y querían ver otro bienvenidos a un nuevo vídeo más de detección metálica bueno brutal analiza todo eso entonces hay mucha gente que ni siquiera pone etiquetas no pone descripción no sube nada en la pestaña comunidad nada entonces bueno para que veas un poquito cómo van los temas no pero bueno aquí tenemos a este hombre que está chascándose los dedos representando a youtube y no le gusta a youtube si sacas a la gente de la plataforma porque pues porque reduces muchísimo el tiempo de sesión ya lo hemos dicho no pero es fundamental eso reduces el tiempo de sesión si mencionas otras redes sociales yo he encontrado que no le gusta porque piensa que es un post aunque sí que es verdad que los vídeos sobre instagram funciona muy bien pero cuando he puesto por ejemplo en la comunidad del post de la comunidad un enlace a un podcast y he puesto podcast en spotify o etcétera etcétera el post ha funcionado brutalmente mal entonces yo creo que no le gusta luego si haces que la gente deje de ver vídeos es decir si ven un vídeo tuyo un minuto en vez de 20 y luego en otro y tampoco y no les haces ver más vídeos nada entonces no funciona y si no consigues nunca consigues que vean tus vídeos enteros pues lo mismo entonces es que realmente es así de sencillo así de sencillo así de complejo porque ya digo es un arte conseguir que la gente quiera hacer clic en uno de tus vídeos en masa y que quieran ver el vídeo entero es un arte porque es que es cinematografía esa es narrativa es storytelling es todo esto no es técnica audiovisuales ediciones montajes todo eso no y que luego quieran ver más de lo tuyo pues no es sencillo no es complicado tampoco o sea no no es construir un cohete que va a la nasa pero tampoco es sencillo cuando das en el clavo lo replicas que es como hacen mark 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 robert se lo puedes buscar o mister beast o beauty pie o de acción metálica todos estos lo conocen saben cuáles son los trucos y lo replican una y otra vez son unos masters unos cracks no entonces aún así quiero dar siempre como el pepito grillo no más allá de todo esto que sí que es muy importante conocerlo si quieres tener un canal de youtube no nos volvamos locos es decir no tengamos la fiebre la fiebre del algoritmo la fiebre de las visitas la fiebre de los números y de crecer 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 es decir no no olvidemos que detrás de todos esos números de todos esos me gusta de todas esas visitas no son números o sea son personas son personas es que esto es súper importante tenerlo en cuenta porque igual que tú cuando estás hablando con alguien cara a cara es una persona y te comportas de una manera aquí es lo mismo lo que pasa que hay una cámara y una pantalla entre medias y miles de kilómetros puede ser no pero son personas entonces al final es la psicología humana es la psicología humana el algoritmo lo único que está intentando hacer es sacar al máximo el máximo potencial de la psicología humana no entonces los algoritmos tienen como objetivo ofrecer lo que engancha a las personas pero son las personas las que se enganchan o las que están enganchadas o las que quieren enganchar entonces son personas eso no hay que olvidarlo es muy importante porque mucha gente se piensa que es la batalla del algoritmo contra el algoritmo y que y se olvidan del público no 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 son personas por eso si consigues ser un crack en saber que quiere abrir la gente que quiere ver la gente porque lo quiere ver y cómo hacer para que lo quieran ver entero y cómo hacer para que vean varios vídeos enteros muchos vídeos enteros seguidos ya está da igual de hecho aquí va atendiendo todo todo hoy día en las redes sociales en los negocios en las aplicaciones en todo va atendiendo a que lo que importe de verdad sea el contenido en facebook ads por ejemplo en los anuncios de facebook la publicidad pagada de facebook cada vez más da igual cuánto sepas de configurar la herramienta de todo de los grupos de anuncios de no sé qué no sé cuántos cada vez va dando más igual lo que importa es la creatividad y eso te lo dicen los expertos y ocho formaciones de facebook ads aunque no hacemos facebook ads de momento ya lo haremos en el futuro pero para conocerlo porque hay que conocerlo en todo y te lo va diciendo cada vez más está enfocado a que lo que importa es la creatividad no los truquitos que sabes por qué pues porque cuando lo que importa es la creatividad creatividad me refiero a la fotografía al anuncio al vídeo al texto igual que en youtube el vídeo lo que sea no por qué pues porque si lo que funciona son los trucos quiere decir que sabiendo trucos puedes hacer llegar a la gente contenidos que igual no les engancha tanto no no es tanto lo que buscaban entonces no funciona tan bien pero si consigues que sólo tenga el peso el contenido y consigues darle a la gente justo lo que buscaban justo lo que pedían independientemente de los trucos entonces sabes que eso es lo que funciona porque estás enganchando a la gente entonces esa es la cuestión por eso el tema de todos los trucos de algoritmo de posicionamientos y demás si son muy potentes son también son y funcionan está muy claro pero no hay nada como ser un crack en conseguir que la gente quiere abrir lo que tú has hecho y que lo quieran ver entero y que quieren ver más vídeos de eso no hay nada como eso por eso pongo aquí el contenido es el rey absoluto la distribución es el súbdito el contenido es el rey pero absolutísimo y ahora claro no es tan fácil llegar a ser un mega crack meganarrador no de historias sea lo que sea para conseguir eso en la gente entonces lo que digo cada vez funcionan menos las técnicas y si la optimización para personas incluso en web en posicionamiento de google etcétera si antes había muchas técnicas el link building y mil cosas no de posicionamiento y siguen funcionando pero cada vez más lo que funciona es optimizar para las personas y ya está bueno conclusiones sobre el algoritmo vamos bien vamos bien vamos bien bueno importante tasa de apertura ctr es decir cuanto más consigas que la gente haga clic en la imagen y que lo quieran abrir el vídeo mucho mejor cuanto más tiempo de retención es decir cuanto más tiempo se queden viendo el vídeo mucho mejor y además tiempo absoluto si tu vídeo es más largo se quedan más tiempo viéndolo pero no te pases porque si es una temática que se podría contar en 10 minutos no la cuentes en una hora ahora este curso por ejemplo todo esto no lo podría contar 10 minutos de hecho habría que tener más horas pero bueno yo creo que 6 horas que yo creo que al final vamos a estar 5 o 6 horas yo creo que está bien entonces tiempo de retención absoluto en minutos en horas tiempo de sesión que no sólo vean ese vídeo sino que vean muchos otros o que estén muchas horas dentro de la plataforma gracias a ti también súper importante entonces para generar el tiempo de retención el tiempo de sesión importantísimo el gancho los 3 5 primeros segundos del vídeo convencen o no a la gente de invertir su energía y su tiempo en ver eso súper importante entonces no es fácil pero ya lo iré contando un maestro de esto no lo tengo aquí un maestro de esto es mister vist que era unos ganchos brutales en 35 bueno en la miniatura ya te ha creado una necesidad de ver ese vídeo brutal lo que pasa que a mí no me gusta el contenido que hace pero bueno es porque es como súper súper vacío luego tiene otras cosas que sí pero es como me quedo igual de esa como la televisión este contenido televisivo no pero es más crack que las televisiones en hacer eso porque si vas a ver sus datos tiene decenas de millones de visitas en cada vídeo o sea es una locura es una locura lo que genera es el máximo si quieres aprender de cómo funciona el tema de que la gente haga clic en tus vídeos y que quiera verlo entero el vídeo y que quieran ir a ver otros vídeos es mister vista en el que tienes que aprender lo que pasa que luego hay que traducirlo muchísimo a tus condiciones porque el contenido que hace él pues no a mí no me gusta vamos entonces gancho súper importante después si tienes una buena narración es decir que si sabes contar historias bien con pausas con momentos álgidos con una estructura en tres actos generas la curiosidad después el problema después la resolución después el clímax todo eso no hay mucho que aprender pero bueno si consigues crear esos ritmos y ser entretenido y aportar y que la gente se quede viéndolo pues brutal no entonces apela a la curiosidad al asombro al valor que estás aportando al aprendizaje al entretenimiento a ser inspirador ahorrarle cosas a la gente ahorrarles dinero ahorrarles disgustos ahorrarles todo esto ahorrarles tiempo como estamos haciendo con este curso no o a la sanación como pueden sanarse como por ejemplo el doctor de el doctor la rosa el canal o les descubres cosas nuevas todo esto funciona brutal no entonces súper importante en cuanto algoritmo juega las reglas del juego hay que aprender todas estas reglas aunque ya te he dicho que realmente la clave es tasa de apertura tiempo de sesión podríamos meter tiempo de retención no pero es eso pero bueno juega las reglas del juego pero sin olvidarte de tu propósito por eso es súper importante hemos empezado al inicio con juega tú en cuenta tu propósito porque si no puede que acabes convirtiéndote en un fabricador fabricante de contenidos enlatados que sí que funcionan pero que están vacíos y que igual ha transformado radicalmente tu canal o tu proyecto inicial en algo que se va de tu propósito entonces lo que decíamos si se va de tu propósito si conseguirás resultados pero o te quemas o de repente te vuelve super se convierte en algo súper insatisfactorio hacer vídeos porque no te satisface tus vacíos interiores si has conseguido números pero no está alineado contigo recuerda lo del ikigai recuerda lo que en cuanto a personalmente pues no te va a satisfacer va a ser no va no te va a llenar va a ser como vaya ha conseguido ahora otra cosa ya dejó el canal que le pasa a muchas personas no es súper importante y entonces en cuanto a cuestiones a tener en cuenta recuerda no son números son personas si algoritmo visitas likes etcétera pero lo que hay detrás de todo eso son personas entonces la psicología es la que prima y el valor que les ofrece si el impacto positivo o negativo que creas yo siempre intento que todo lo que hay en este canal sea impacto positivo no entonces no se trata solo de números sino de objetivos es decir que quieres conseguir con esto más visitas por más visitas más likes por más likes más dinero por más dinero más cifras o que sea cuál era el objetivo de todo eso porque si son cifras a lo mejor es subir un vacío a lo mejor es fama a lo mejor es pues eso avaricia por avaricia o tienes un objetivo vas a invertir todo en eso en algo porque tienes un propósito en qué y para qué entonces para mí eso es súper importante porque si no son cifras porque si son más por más más por más ya está no más para que yo diría no todo esto siempre es mi visión personal pero bueno si estás viendo esto es porque supongo que te sirve no vale entonces no dejes de experimentar y aprender eso me parece crucial no dejes de experimentar y aprender constantemente evidentemente hay épocas en las que todo funciona peor pero bueno son oportunidades para aprender y hay situaciones en las que funciona todo mejor y entonces ahí no te duermas en los laureles a mí no me gusta como dar las cosas por sentado bueno yo hasta ahora he conseguido ciertas cosas pero bueno también siento que como que en el camino he tenido muchas ayudas aunque nadie me ha hecho nada no nadie me ha dado nada nadie me ha tenido inversores no tenían nada de nada no he tenido padrinas no he tenido nada sin embargo siento que he recibido mucho las posibilidades de construir esto simplemente no entonces bueno no dejes de aprender entonces aún así para mí lo fundamental lo fundamental fundamental es que el contenido es el rey y la distribución un súbdito pero tal cual puedes hacer cero optimización cero posicionamiento cero marketing cero todo que si eres un crack en crear un contenido que la gente quiere ver quieres que lo abran es consigues que consigues que quieran abrirlo ya la cabeza después de tres horas sin parar consigues que la gente quiere abrir el vídeo que lo vean entero y que vean otros ya está por eso lo repito tanto es que es eso no le tienes más vueltas ahora como entrelazar todo eso con tu propósito con algo que genere valor y que lo consigas por supuesto pues esa es la clave no entonces si es un contenido relevante es decir si cubre una necesidad fundamental piensa esto si tú creas por ejemplo el vídeo de la cámara la bs1h en la cámara cuadrada ese vídeo yo podría haber puesto review de la panasonic bs1h que estoy resolviendo que estoy satisfaciendo ahí en la gente es una necesidad fundamental básica de vida o muerte no sin embargo la curiosidad si lo es aunque no lo parezca porque pues porque el que seamos curiosos está tan metido en nuestro adn nos ha sacado de tantos problemas nos ha llevado tan lejos que es una necesidad básica y sima la curiosidad o por ejemplo el tema del dinero también siempre es una temática que es muy relevante para la gente porque es una necesidad básica de vida o muerte muchas veces no entonces realmente lo que estás hablando en el vídeo lo que quieres tratar es una necesidad fundamental realmente básica que sabes que sí o sí eso lo va a querer ver la gente por ejemplo en el canal del sendero muchas veces es tema alimentación que mucha gente está súper necesitada de saber encontrar qué puede comer o tema de depresión o tema de cantidad de cosas que son cuestiones fundamentales necesidades fundamentales y luego otra cuestión súper relevante que estas dos cosas en cuanto es algo relevante es algo con lo que tú te puedes relacionar y además es compartible hayas hackeado el algoritmo si consigues que la gente diga wow me ha encantado este vídeo me ha hecho un click enorme se lo voy a pasar a fulanito si consigues eso entonces ya tienes ahí la clave de la viralidad no que sea relevante que sea algo que te pueda llegar muy cerca sea muy dentro que sea muy cercano y que lo quieras compartir porque sea como algo impactante entonces eso es la clave de la viralidad ahora no todo es compartible puede que sea relevante puede que sea muy cercano a ti que te puedas vincular mucho con ello entonces bueno pues tiene visitas funciona pero si además es compartible esa es la clave de la viralidad no así que bueno hasta ahí lo tenemos ahora estamos en el bloque 9 que esto ya es para el día siguiente así que bueno voy a hacer una pausita y continuamos recuerda que abajo tienes los enlaces a todas las cosas que he comentado y no te pierdas la siguiente parte que ya verás que vienen cosas muy potentes el tema de analítica nos metemos en todas las estadísticas después las claves de oro después la monetización después análisis de ciertos canales que funcionan y ya el siguiente día que será el 7 de enero pues ahí tenemos para hacer una sesión de preguntas y respuestas en directo así que bueno espero que te haya gustado nos vemos en el siguiente